¡Apagá la tele que no sea maldita! ¡Ya, persona, apagá la tele! ¡Apagá la tele, por favor, la tele! ¿Qué te fumaste, Zodan? ¿Chicos, vieron qué noche hoy? ¿El cielo de un color indescriptible? ¡Paranormal! Esta noche no se duerme, Héctor. No seas careta. Nosotros apagamos la tele porque directamente no anda. ¡Paranormal! Y te escuchamos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¡Apagá la tele! Esta noche no va. ¡Apagá la tele! ¡Apagá la tele y no seas careta, che! ¡Apagá la tele, careta! ¡Apagá la tele, careta! ¡Apagá la tele, Héctor, no seas careta! ¡Apagá la tele, careta, aguante la pop! ¡Qué nochecita para escuchar historias, eh! ¡Paranormal, normal! ¡Vamos, Héctor, que volviste! ¡Hola, Héctor! ¡Qué lindo que sos! ¡Héctor, estamos acá en la fábrica con el Ari! ¡Qué onda! ¡Qué onda, bacho! Héctor, pasame un mensaje o te caigo a la radio con un par de molotov. ¡Paranormal! ¡Paranormal! ¡No! ¡Hola, Héctor! ¡Me tiro de palomitas en tu cama! ¡Y te hago la paranormal como vos quieras! ¡Paranormal! ¡Héctor, me haces parar los pezones! ¡No, te agradezco mucho! ¡Héctor, dicen por ahí que la tenés chiquita! ¡Paranormal! Bueno, bueno, bueno. No te debe funcionar, tal vez, por ser tan chiquita. ¿Por qué no atacan, loco? ¿Qué tiene de mal hecho? ¡Héctor, eso te pasa a vos, Héctor! ¿Sí? ¡Héctor, dejá de comer lo que te trae Dani, que el otro día te hizo mal, eh! ¡Ojo la gola! Hola, Héctor, soy Cristina. ¡Hola! Soy de debutto. Cuando te escucho, me mojo todita. ¡Paranormal! ¡No, bueno, bueno! ¡Héctor, aguanten! ¡Aguanten, chicos! ¡Aguanten! ¡Sí! ¡Ya, dale que abrimos! ¡Héctor! ¿Qué? ¡Aló, Héctor, qué más fue, Héctor? ¿Qué? ¡Ay, Héctor! ¡Besitos! ¡Mua! ¡Mua! ¡Bueno, bueno! ¡Héctor, entregando llamamosca! ¡No! ¡Héctor, me parece que vos tenés un negocio entre manos! Y yo tengo un culo para los negocios. ¡No, no, no, no! Chicos, bienvenidos a la República Argentina. Pasaron minutos de las 8 de la noche, de las 8 del día, porque es re de día, loco. En este super lunes, 17 de enero del 2022, abrimos una nueva semana, una nueva noche paranormal, una nueva semana paranormal en el aire del Pop 101.5. Este aplauso para todos ustedes que están del otro lado. Bienvenidos a la República Argentina. ¿Cómo andan, loco? No vengan con que hace calor, no digan lo obvio. Vamos a meterle 4 horas de radio a la noche, vamos a meterle 4 horas de noche para normal a Pop 101.5. Ya te pueden empezar a reportar en vivo desde donde nos están escuchando en esta super tarde noche de lunes. Con el hashtag numeralde2024popradio, numeralde2024popradio en Twitter. Hola Héctor, te escucho desde donde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás. Porque nos podés escuchar por la web en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Todo el mundo a reportarse. Héctor, te escuchamos desde donde. ¿Dónde suena Pop 101.5? Quiero videos. Videos por WhatsApp al 1127841073. Acordate que a partir de ahora dejamos de usar el WhatsApp de Pop. Y desde ahora y hasta las 12 de la noche usamos el WhatsApp paranormal. Agendatelo. 1127841073. El WhatsApp paranormal. 1127841073. Quiero que manden ya mismo sus audios o sus videos reportándose en vivo. Así arrancamos la noche del lunes. Así terminamos el lunes 17 de enero con vos. 1127841073. Videos y audio ya mismo al 1127841073. Pueden empezar a reportarse. Abrimos la puerta de la radio. Abrimos la noche paranormal para vos. Todo el mundo desde ahora y hasta la medianoche. Está Alejo Moran en la puesta al aire de Pop Radio. Mauricio, Mauro Campagnolo, Iván Cano, Lautaro Villamor, Lamona Carvallo, Alejandro Persia, Javier Fábregas. Coordinan la radio. Yo me llamo Héctor Rossi. Me pueden empezar a seguir ahora en Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Los quiero ver a todos en arrobaHectorLocutorOK. ¿Quieren salir en vivo? La palabra vivo al 1127841073. Con sus historias paranormales. La palabra vivo al 1127841073. O me pueden llamar directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp al 1127841073. 1127841073. Señoras y señores. Cambia el clima. Porque a partir de ahora. Empieza. El terror. Desde ahora. Y hasta las 12 de la noche. Historia. Dale, boludo. Empieza la trasnoche. Me salís. Me sacaste del clima. Historias. Reales. Uno, dos. Ya vienen por ti. Tres y cuatro. Cierra la puerta. Cinco y seis. Agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca dormí. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Maronian. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados. Y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades. Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror. Reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rosy. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches, señor H. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Mario, el pelu de la grúa de Rinke. ¿Qué haces, Mario? Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. ¿Cómo andas, hermano? Mirá, Victoria es aproximadamente 1986-87. Yo tenía entre 8 y 9 años. Y mi hermano, un año menos que yo. Esto es Ingeniero Alan Florencio Varela. La rotonda de Alpargata. ¿Sí? ¿Conozco? Bueno, la rotonda de Alpargata. De aproximadamente 15 cuadras. Una noche, mi viejo me manda a comprar cigarrillo. Mi casa era justo en la esquina. Imaginate, hace 30 años atrás no había alambrado nada. Y nos manda a comprar. La mitad de la manzana de enfrente eran las canchas donde jugamos la pelota nosotros. Y después de la mitad de la otra cuadra, estaba el almacén. Una casa de dos pisos, me acuerdo, de material. Nos manda a comprar. Nosotros salimos a la noche, 8, 9, 10, ponéle. Y en el medio de la cancha vimos a Lovisón. Lo vimos sentado. No nos corrió nada. Solamente hacía ese ruido. Un olor muy puerto. Un olor a putrefacto, a podrido. Y bueno, obviamente que corrimos. En la corrida con mi hermano, yo miré, pero no nos corrió ni nada. No nos siguió. Llegamos a los gritos a casa. Mi padrastro en ese momento, bueno, sacó un arma que tenía a mirar, a ver. No estaba. Esa cosa no estaba. Y bueno. Y después más tarde escuchábamos a los perros llorar mucho, gritar. Los perros eran impresionantes el ruido que hacían. Y se escuchaba que andaba eso. Pero bueno. Fue algo muy feo. Y después, con el tiempo nos enteramos que era un muchacho que era séptimo hijo varón de ahí del barrio. Me acuerdo el apellido, pero obviamente no puedo decir, ¿no? No. Qué bárbaro, che. Gracias por compartir tu historia. Un abrazo, Héctor. Te mando un abrazo. Gracias, loco. Gracias por estar. Bueno, así empezamos. Jugamos el ancho de espadas. El Lovisón en vivo y en directo. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Esto es La Noche Pop. Especial paranormal. Todavía es de día. Yo soy Héctor Rossi. Me quedo con vos hasta las 12 de la noche. Gracias a Pop por abrirnos las puertas de su casa para acompañarte cada noche, cada tarde, noche, en el horario de la vuelta. Ahora hay mucha gente pegando la vuelta a su casa. Con mucho calor, muchos en la pile. Se reportan en vivo en un audio de WhatsApp o en un video de WhatsApp. 11-27-84-1073. Queremos saber de ustedes dónde están. Pero hagan un video selfie. Me pide Matías Massagatti de Redes de Pop que en el video se muestren ustedes. Porque mucha gente me manda el video mostrándome la calle. No, no. Poné la cámara mostrándote a vos. Si estás manejando, frena el auto. Mostrate a vos en el video y saluda. Hola, Héctor. Así vivimos el ritual. Mándamelo. Decime desde dónde. Al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Bien. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, el mismo número. O me llamás directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp al 11-27-84-1073. Bienvenida, Romina Carballo. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Seguimos disfrutando de nuevas historias en esta nueva temporada juntos, como siempre en el aire de Pop 101-5. Te invito a que vos también nos cuentes tus historias, a que compartas con nosotros historias paranormales tuyas, de amigos, de familiares. Y, por supuesto, las compartas a través de las redes sociales, arroba Héctor Locutor, ok, en Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter, hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Y, como siempre, nuestra mayor conexión, el WhatsApp paranormal en el 11-27-84-1073. Hoy hablamos de los fantasmas. Hoy hablamos de los fantasmas en las vías del tren de San Antonio. Y te pregunto, de repente, anduviste de vacaciones, recorriste el suroeste de Texas. Y te cuento que hay un puntito en la intersección de Villamén y Jane, esa intersección, muy cerca de la iglesia de San Juan, donde se encuentran las vías del ferrocarril embrujadas. Así se titula la historia del día de hoy. Esta intersección está manchada de sangrientos cuentos, de sangrientas leyendas. Y, por supuesto, se ha convertido en la leyenda más importante para todos los habitantes de San Antonio. ¿Qué pasó allí? La historia gira en torno a un trágico accidente de autobús escolar. Una tragedia que se hizo conocida mundialmente, en la que murieron varios estudiantes. Esto data del año 1930. Y allí perdieron la vida tantas almas que dejaron dolor, angustia. Sangre, tristeza, soledad. Por eso allí es un punto de intersección, donde pasan muchos hechos paranormales, que la gente cuenta vivencia. Y que nosotros te vamos a contar hoy, en la noche paranormal, en Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Subimos un video al Instagram de Pop, arroba Pop Radio 101.5, de... Es una dramatización. Está hecho por computadora, no es un video real. Pero muestra con imagen lo que vive mucha gente en su habitación cuando duerme. Ver una entidad oscura, una entidad sombra, que se esconde debajo de la cama. Te digo que se te pone la piel de gallina el video, insisto, es una dramatización. Lo podés ver en el Instagram de la Pop, en arroba Pop Radio 101.5, arroba Pop Radio 101.5. Podés comentarlo, podés arrobar en los comentarios a tus amigos o amigas, que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. También lo subí a mi cuenta de Instagram, que es arroba Héctor Locutor OK. La entidad a los pies de la cama, míralo y deja tu conclusión. En esta noche de lunes hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de... El Hijo del Diablo en Primera Persona. Me llamo Facundo. Hace más de 30 años estoy preso. Soy inocente, pero tuve que decidir. ¿Era esto o el manicomio? Hace poco nomás, fue que me animé a contar toda la verdad. Me permitieron transmitir mi historia, pero... Realizando ciertas modificaciones y no revelando dónde o cuándo pasó todo. Ya que hay cosas que se siguen investigando. Así es la justicia. Meten preso a un tipo sin tener las pruebas. Pero supongo que acá me voy a pudrir. Hay cosas que escapan a la razón. Hay cosas que escapan a la lógica. Y ahora mismo se las cuento. Yo siempre fui un tipo humilde, como me enseñó mi viejo. Si tenía que meter la mano en un retrete para ganarme unos mangos, lo hacía y punto. Una de esas changas que conseguí fue la de ser ordenanza en una escuela. Me acuerdo que recién había terminado de limpiar el baño de varones. Volví allí, porque me olvidé un escurridor. Nada más entrar, veo un charco amarillo saliendo de uno de los baños. Iba a insultar, pero entonces, escuché llantos. Fui y abrí la puerta. Y ahí me encontré a un niño acurrucado llorando. Se había orinado encima. Solo un adelanto. Pará, pará, porque está buenísima la historia de hoy, pero solo un adelanto. ¡Está listo! Me la dejaste picando. En un rato la historia completa. Quédense con nosotros que recién empezamos. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. La noche paranormal. La palabra vivo al 1127841073. Hola, Alejo Morán. Mauro Campañolo. Toda la banda con nosotros hasta las 12 de la noche. Arranca la noche de pop paranormal. Ya venimos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la pop 115. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, ¿estás ahí en el teléfono? No, no tengo señal de wifi. ¿Pero me escuchás? Bueno. Yo lo he escuchado bien, ¿eh? 1127841073. Para hablar en vivo. Si querés conectarte por Twitter. Numeral de 2024 Pop Radio. Numeral de 2024 Pop Radio. Allí estamos conectados. Héctor, una tarde a la salida del colegio, cuando iba a la primaria, cruzando la ruta en una esquina, había una entrega a un banda. Había una caja con frutas, papeles de colores, maíz y demás. Entre ellas se encontraba un muñequito que tenía la forma de una momia. Era un muñequito chiquito y blanco que colgaba de una cinta de bebé roja. Yo lo agarré y me lo colgué en el cuello porque hasta ese momento desconocía de qué se trataba. Yo solo lo vi como si fuera un juguete. Cuando llego a mi casa se lo muestro a mi madre. Ella lo ve y lo tira. A la noche, cuando fui a dormir, a los pies de mi cama, se me apareció la misma imagen del muñequito tipo momia blanco. Fue algo horrible. Pero ahora tenía tamaño de un metro. No se movía. Era de color blanco tipo fantasmal. Mi historia es real. Soy Aldana de José Cepaz. Gracias por estar. Por teléfono, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, Héctor. Sí. Un gusto, viejo. Sergio, Sergio del Casterar. Bienvenido, Sergio. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, te comento mi historia. Más que historia, es un sueño. Pero fue un sueño, ¿no? Bueno, resulta que yo tenía un amigo mío, falleció hace más o menos 6, 7 años, Leo. Bueno, ambos músicos. Tanto él tocaba la guitarra, yo la batería. Y bueno, armamos una banda, después nos separábamos. Pero la guitarra siguió, ¿no? Nos juntábamos en el garage de mi casa. Bueno, fallece él en un pool de Ituzangó muy conocido. Fue un caso muy conocido que murió electrocutado tocando la guitarra, ¿no? En el escenario. Bueno, pasó un tiempo, fui al velorio. No entré, no entré a saludarlo. Fui solamente para estar ahí con la familia, no quise verlo. Este, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pero yo siempre lo tuve presente. Sí. Siempre comentándole a la gente, amiga, bueno, muy conocido, acá en la zona, el muchacho. Resulta con las vueltas, me despierto y me quedó el sueño patente. Ahora está más o menos dos, tres años. Un sueño que salgo yo del garage, de mi casa, donde ensayábamos. Salgo del garage, cuando voy a cerrar la puerta del garage, me dice, para, 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 no cierres, me dice. Me doy vuelta y era mi amigo. ¡Epa! Y le digo, Leo, me dice, amigo, quédate tranquilo que no me debes nada, me dice. Inmediatamente me desperté. Para, ¿y por qué la frase a qué hace referencia? Quédate tranquilo que no me debes nada. La verdad que no sé, no sé si fue porque él me invitó al último show para que lo vaya a ver y yo no fui porque no pude ir. O, qué sé yo, por ahí, birras de por medio, cigarros de por medio, algo, ¿viste? Claro. Qué sé yo. Pero cuando él murió, ¿vos estabas distanciado de él o estaban en buena relación? No, 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 siempre, 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 siempre amigos, siempre amigos. Siempre amigos. Siempre amigos. Bueno. Nunca hubo una confrontación, nada. ¿Cuándo murió él? Y él falleció hace más o menos 6, 7 años. Bueno, inevitablemente, seguro se vino a despedir, o sea, o por lo menos te mostró que está, que sigue existiendo. Sí, 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 seguro que sí. Y después de eso, bueno, después de eso, bueno, yo ya te digo, no quise verlo en el cajón, digamos, fui al velorio a saludar a la familia. Y después que me pasó lo del sueño este, fui al cementerio de Morón, no sabía dónde estaba, entonces, bueno, hablé con el cuidador ahí. Y me consiguió el lugar donde el nicho, donde estaba él, y bueno, me fui a despedir, digamos, porque, no sé, una forma de despedirse, fumar un cigarro al lado, cosas que uno le pinta, ¿viste? Fumar un cigarro al lado del nicho y, bueno, un par de palabras y, bueno, después de eso, no, no. Pero, bueno, es una anécdota que le cuento a todo el mundo. Gracias por compartirla con nosotros, te mando un abrazo. A vos, loco, un abrazo grande, bien, con gusto. Gracias, chau, chau. Son historias verdaderas, la noche paranormal. Recién empezamos, superlunes, 17 de enero del 2022, vamos hasta las 12 de la noche con historias verdaderas. 11-27-84-1073. WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Hola, buenas. Hola, buenas. Les pasaba a comentar mi historia, soy de Tigre, me he echado de Carolina y, nada, lo he escuchado hace un montón de tiempo. Mi historia es media larga, pero la voy a tratar de resumir. Resulta que viví una experiencia que no me la habido más, que es con el tío de mi mamá, mi hermana. Mi mamá tiene cuatro hermanos y la mayoría del tiempo siempre vivieron juntos, pero, bueno, cada quien hizo su vida. Aunque dos hermanos quedaron ya en la casa de mi abuela por el simple hecho de que no, no, por temas psicológicos no pudieron salir bien adelante y se quedaron. Mis dos tíos, hace un tiempo, resulta que entraron a la sexta pensando que eso estaba bien y no, como que no tenía, no había nadie que le diga que salga de eso, que eso la verdad que estaba muy mal y que le podía pegar cualquier cosa. Resulta que un día fui a la casa de mi abuela, estaba todo normal hasta que uno de mis tíos se puso violento, se puso de una forma media extraña, empezó a hablar media como voz gruesa, no tan demoniaca, pero hasta ahí. Empezó a pegarle a la pared, siendo que prácticamente me parece que ni le dolía porque lo hacía muy fuerte, creo que hasta que se quería desconocer con mis otros tíos. Y mi papá, que justo estaba en ese momento, que fue también con nosotras a visitar. Y nada, yo me acuerdo que la cocina estaba adelante y las piezas estaban en el fondo, que tienen el patio, esas cosas. Resulta que todo eso estaba pasando atrás hasta que nosotros nos enteramos que él vino violentamente, entró al comedor y no sé qué preguntó, creo que preguntó por mí, padrastro, mi papá padrastro. Y nosotros no entendíamos nada, pero lo único que sé que no me olvido más es que él me quedó mirando con una cara y con unos ojos rojos terriblemente horribles. Y fue horrible porque la verdad haberlo admitido así. Pero bueno, él ya había dejado hace un tiempo todas esas cosas. Lo único que sé que, con lo único que se solucionó fue que tuvieron que venir dos chicas de esa misma casa donde hacían esas cosas. Y le tiraron, no sé qué le estaban hablando, le tiraron dos baldes de agua, no sé si le hicieron una oración, pero sobre el tema de la sexta. Y le tuvieron que tirar dos baldes de agua y hasta ahí no, hasta el día de hoy no pasó más. Lo único que sí, mi tío quedó medio mal, quedó depresivo, quedó encerrado, encerrado, digamos, en su pieza, prácticamente no quiere salir. Y andamos teniendo esos problemas hasta el día de hoy, pero nada que se haya manifestado. Pero eso fue lo único que pasó, que no me olvido más la mirada, digamos, que me dejó. Yo la verdad que no creía en esas cosas porque era muy chica, que tendría 16, 15, por ahí más o menos creo que más chica. Pero nada, es como que ya te das cuenta que por más que no sepas nada de eso, la mirada ya te dice todo y la verdad que estaba muy mal. Así que bueno, espero que, que nada, que puedan escuchar la historia y que sepan que no es nada, no es joda. No es joda porque eso te puede llegar a afectar mucho la vida. Así que bueno, gracias. Está muy buena la radio, nos vemos. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien. Hola, mi nombre es Pedro. Hola, Pedro. Bienvenido. Queremos escuchar tu historia. Bueno, mi historia data de hace unos, más o menos, 10 años. Fue mi primera experiencia paranormal. Fui a casa de unos amigos, ellos se estaban mudando y dejamos la casa vieja porque no se había vendido. Era un departamento realmente, como para joda, para fiesta. Y un día íbamos a hacer una fiesta, le dijimos a unos amigos, qué sé yo, y dejamos a los perritos encerrados en una habitación del departamento. Justamente teníamos que ir a comprar unas cosas, etcétera, y cuando volvemos de comprar todas las cosas, los perritos estaban sueltos y era imposible que abrieran la puerta de la habitación porque era imposible. Bueno, estábamos armando todo para la joda, qué sé yo, y escuchábamos muchos ruidos en una de las habitaciones y estaba vacío, se escuchaban voces, se escuchaban como si estuviesen arrimando muebles, qué sé yo. En una de esas, volvimos a salir, pero el departamento da hacia la calle. Cuando salimos para ir a comprar otras cosas, miramos hacia el balcón, vimos a una mujer con un nene en brazos y nos saludaba. Y fue horrible, horrible, la joda no se hizo, bueno, pasó el tiempo. Después volvimos acá, a este departamento, pero fue que yo tenía una novia, ella no quería ir a un telo ni nada, y yo le dije, bueno, vamos a este departamento, a este departamento de un amigo. Y fuimos para el departamento, lo que había solamente era un colchón. Bueno, fue imposible, o sea, estuvimos casi que cinco minutos y yo le dije, che, venime a buscar, es imposible estar acá. Se escuchaban gritos, ruidos. En una de esas, cuando yo estoy saliendo, vi una sombra, se me erizó toda la piel, nunca se me olvida. Te juro que yo hice una oración pidiendo a la San Miguel Arcángel que alejara todo mal. Se escuchó un grito espeluznante, me empujaron, sentí que me tiraron una piedra en la cabeza. A mi exnovia la aruñaron, fue horrible, fue horrible. Tuvimos que salir corriendo de ahí y bueno, desde ahí empecé a sentir cosas. Ahora en la casa donde estoy viviendo ya me casé, tengo una nena. Ahora en la casa donde estoy viviendo mi nena cada tanto mira hacia el rincón de la casa y dice, papá, miedo, miedo, miedo. Y bueno, trato de siempre no darle bola y orar mucho y pedirle al Espíritu Santo. Pero bueno. Gracias, loco, por compartir tu vivencia. Te mando un abrazo. Fuerte abrazo. Chau, estamos en vivo. Ya lo saben, ¿eh? La noche pop paranormal. En vivo en Pop 115 para todo el país. ¿Desde dónde nos escuchan? En otro país en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Reportate. Twitter numeral de 20 a 24 Pop Radio. Si me quieren seguir en Instagram, a ver quién me empieza a seguir hoy. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram. Tengo la tilde azul, la verificación. Y mandame un mensaje privado. Héctor, yo te sigo desde hoy. Lunes 17 de enero. Arroba Héctor Locutor Ok. Mi Twitter. No, perdón, mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Instagram. Seguime. Hace un par de audios, una flaca hablaba de un exorcismo, de una persona poseída. ¿Cuáles son las señales? Por ejemplo, tener una fuerza bestial. Tener odio y rechazo a los nombres de Jesús y María, así como hablar otras lenguas, son algunas de las señales de posesión demoníaca. Esto lo dice el sacerdote Marco Antonio González de León, que es padre exorcista. Este cura precisó que con frecuencia algún trastorno psicológico o psiquiátrico puede aparentar que es una cuestión de exorcismo cuando realmente no lo es. Por eso el sacerdote tiene que tener experiencia. ¿Qué dijo este hombre? La gente no puede realizar exorcismos. Solamente el obispo o el padre exorcista. Ahí puntualizó que para realizar un exorcismo hay un ritual. Que pueden tener tres o cuatro personas de fe y sanas psicológicamente alrededor para que ayuden. También dijo, ojo, no todo el mundo está poseído. Comentó que para ser poseído se necesita el consentimiento. Es decir, se necesita que la persona esté consciente de que está haciendo un pacto con el demonio y hace un rito específico para que haya posesión diabólica. Son un grupo reducido pero los hay. Dice también este hombre, nadie queda poseído de la nada. El demonio no puede poseer a una persona mientras la persona no quiera. Otro daño que existe es la influencia demoníaca. Cuando una persona libremente busca o abre ventanas a través de la superstición, de la brujería, del vudú, de amuletos o de la devoción a la muerte, dice. Bueno, señales de una posesión. Fuerza bestial, odio y rechazo a los nombres de Jesús y María o hablar otras lenguas. Fuerte, ¿no? El demonio en la vida real. En la noche paranormal. Hola, soy Mateo. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bueno, mirá, sí, yo estaba escuchando que hablaron de los animales fantasmas y sí, es verdad. Yo, por ejemplo, conozco una persona que me contó en una ocasión, hace siete, ocho años más o menos, que a ella se le murió un perro, un perro grandote que tenía, y que por un par de noches, cuando estaban durmiendo, se despertaban, el marido y ella, y escuchaban al perro corretear en el patio, ¿viste? Bueno, a mí, en diciembre de 2020, el 11 de diciembre, se me murió mi gata, y yo he soñado ese año, antes de que finalice, y en el 2021 he soñado con ella. No la sentí, pero soñé. Y una vez, bueno, yo en una ocasión te conté, ¿viste?, que cada vez que estoy en la clínica y estoy durmiendo, siento que todo mi cuerpo vibra, y como que estoy a punto de hacer un viaje astral, ¿viste? Aunque nunca, nunca se da, pero una de las tantas ocasiones que me pasó eso, mientras mi cuerpo estaba vibrando, todo eso, y yo tratando de despertar al 100%, te juro Héctor que escuché el maullido de mi gata, era de mi gata, era de ella, lo escuché en mi mente, no era la tele, nada, yo estoy segurísimo, era de ella, y bueno, al final logré despertar. Así que, sí, los animales fantasmas existen, existen sus espíritus, están, no en todas las ocasiones, pero sí están, así que, así que nada, Héctor, te mando un saludo muy bueno a la radio, y aguanta la pop, loco, ya le conté a todo el mundo que volvió la noche paranormal a su casa. Saludos. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Bajo el arca de una tabla de manchas, duendes antiguos y señores de la guerra, sal del suelo, sin hacer ruido, el olor de la muerte está por todas partes, y la noche en que sopla el viento frío a nadie le importa, nadie lo sabe, no quiero que me entierren en un cementerio de mascotas, no quiero volver a vivir mi vida, no quiero que me entierren en un cementerio de animales, no quiero volver a vivir mi vida. Sigue a Víctor, al lugar sagrado, esto no es un sueño, no puedo escapar. Molares y colmillos, el chasquido de los huesos, espíritus gimiendo entre las lápidas, y la noche, cuando la luna brilla, alguien llora, algo no va bien, no quiero que me entierren en un cementerio de mascotas, no quiero volver a vivir mi vida, no quiero que me entierren en un cementerio de mascotas. La luna está llena, el aire está quieto, de repente siento un escalofrío. Víctor está sonriendo, la carne se está pudriendo, los esqueletos bailan, maldigo este día, y la noche en que los lobos gritan, escuchen atentamente, pueden oírme gritar, no quiero que me entierren en un cementerio de mascotas, no quiero volver a vivir mi vida, no quiero que me entierren en un cementerio de mascotas. Los Ramones. La noche de pub es paranormal. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Aquí me llamo Marga, ahora soy de caseros, te cuento mi historia. ¿Qué pasó la semana pasada? Estaba, yo había sacado del celular, había cambiado el fondo de pantalla, puse un fondo de pantalla con una boquita, nada especial, y saqué el sonido de todas las aplicaciones para estar un poco en silencio, para conectar conmigo, bueno, y demás. Bueno, me fui a hacer unas compras y escuchaba música, me puse auriculares y escuchaba música, y cada tanto se bajaba el volumen y apareció un gruñido. Esto fue una, dos, tres, cinco veces, hasta que me llamó mucho la atención y en cierta forma me alteró. Llegué a casa, el celular estaba con la batería baja, y fui a una de las habitaciones, que me queda un tramo, porque mi casa es muy grande, y la puse a cargar. Cuando estaba en la cocina para organizar mi almuerzo, estaba escuchando radio, y la radio bajó, se bajó el volumen y salió el gruñido. El gruñido de esta forma. Como, así, terrible para mí. Y entonces se me puso la piel de gallina y no podía bajar esa sensación. Tenía los pelos de los brazos de punta y no podía bajar. Me comunico con una de mis hijas, le comento lo que pasa, y entonces me dice una hija más grande, fíjate más, a lo mejor hay alguna entidad que te quiere decir algo. ¿Qué es eso? Bueno, apago la radio y busco los factores posibles. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿De dónde viene? ¿Qué puede ser? Si no es mi imaginación. Entonces pongo el televisor, y estaba escuchando un poco de meditación, y se baja el volumen y sale el gruñido por la tele. Terrible. Una y otra vez. El celular seguía en la habitación, lejos de donde estaba la tele. Traje el celular y era la tele y el celular con el gruñido. Bueno, estaba muy alterada, muy alterada porque no encontraba la explicación lógica y posible que pudiera decirme de dónde venía este gruñido. Lo único que atiné a hacer fue hacer una limpieza con palo santo, que es lo único que sé hacer, porque no sé hacer otra cosa, y con una voz interna pidiéndole que se retire a la entidad que estaba en casa. Pero bueno, fue como revelador, como distinto, ¿no? Algo extraño. Bueno, esa fue mi historia. Les mando un beso. Gracias por compartir esta historia y por este programa que es tan lindo. Abrazo. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches Héctor. Soy Beatriz de San Luis. Te oigo casi todas las noches. Bueno, perdón si me olvido de alguna noche. Mi historia es personal, te la hago corta. Tenía 17 años y estaba de novia con Sabelita, mi novio y padre de mi hija mayor. Era el año 79. Yo estaba embarazada de cinco meses y él internado en el Hospital Central de Mendoza. Tenía leucemia. Y el 11 del 6 despierto muy contenta porque había soñado con él. Lo veía en medio de la escalera, parado. Y mientras yo iba hacia él, lo veo abrirme sus brazos. Mientras me decía, Beatrizita, ¿por qué no veniste antes? Cuando yo voy al dormitorio de mi madre a contarle mi sueño, oigo los avisos fúnebres en la radio, donde decían tu nombre. Mi hija nació el 10 del 10 del 79 a las 10 y 10, cuatro meses después de ese fatídico y premonitorio sueño. Y es hermosa. Hashtag de 20 a 24, Pop Radio. Bueno, como estas, primero quiero saludarlos. Decirles que me encanta el programa y escucho, bueno, mientras hago las cosas, lo que puedo. Me encanta. Porque escucho gente que les pasó las mismas cosas que a mí. Te cuento una historia muy breve. Cuando era chica, tenía siete años. Mi mamá se paraba de mi papá con el tema de brujerías y un tercero y todo el problema que hay en una pareja. La cosa que con mi hermanita teníamos una muñeca de aquellas viejas, con patas largas, de trapo. Siempre la colgábamos en la pared. Cuando la queríamos usar para jugar, la descolgábamos y la volvíamos a colgar. De todo esto, esa noche nos habíamos quedado sin luz. Fue una de las historias que más me impresionó en mi vida, de las que nunca me voy a olvidar. Las que te marcan. Esa noche mi mamá se acostó con nosotras, las tres solitas, solamente con una vela nos leía un libro. Cuando de repente la muñeca se descolgó, se descolgó del clavo de su lugar y ambuló sobre la cama. Cuando mi mamá vio que lo que estaba pasando, nos dijo, tapense hasta la cara, tapense hasta la cabeza. Yo la vi totalmente rear lo que estoy contando. La vi como la muñeca ambulaba, no caminaba, solo ambulaba sobre arriba de nuestras piernas. Después de un rato que nos tapamos, nos destapamos, perdón, la muñeca estaba en su lugar. Es una de las historias que nunca jamás en mi vida me voy a olvidar. El programa está buenísimo y espero que pasen este audio. Y como estas muchas historias más, cosas que pasaron en mi casa, que las cuento y me toman por loca, pero fueron reales. Hola Héctor, el programa está excelente. Quería contarte que hace unos 8 o 9 años que te escucho. Te cuento una de las tantas historias que tengo. Hace unos 13 años atrás yo vivía en un pueblo llamado Oro Verde, pegado a la ciudad de Paraná, entre Ríos. Yo vivía solo, a veces se quedaba conmigo una novia que tenía los fines de semana. Cuando ella se quedaba a dormir sentíamos que alguien cruzaba caminando por encima de nosotros. Sentíamos literalmente que el colchón se hundía, nos pasaba una y otra vez. Sentíamos ese hundimiento del colchón. Prendíamos la luz o el velador y no, no había nadie. Otra vez llegamos a la madrugada a mi casa, le di la llave a mi novia para que abra la puerta y yo alumbraba con la luz de la moto. Cuando ella abre la puerta desde adentro, la cierran con todo. Viene corriendo asustada y me dice que alguien dentro de la casa cerraba la puerta. Abro yo y del otro lado me la sostenían. Hago fuerza para abrir la puerta, logro abrirla y no había nadie. Esa fue la última vez que viví en esa casa. Me mudé y antes de salir de la casa, mojé los muebles con agua bendita. Nunca más me pasó nada hasta ahora. Hola, buenas noches Héctor. Me llamo Walter, yo trabajo en seguridad y tengo para contarte unas cuantas historias. Mirá, esto me pasó cuando yo era chico. Vivíamos en Moreno. Y mi papá pidaba un campo, entonces yo tenía unos amigos, también que tenían vaca, chancho y eso, viste, entonces nos juntábamos. Y la noche me quedo como hasta las 10, 11 de la noche, más o menos. Y tenía que caminar, ponerle que serían, más o menos, un promedio de 3, 4 cuadras, pero no eran campos, viste. Una de las calles era un callejón, que estaba negado, o sea, era todo barro. Este no podía cruzar, entonces cruzabas por un costado e ibas caminando por el borde del alambrado, porque por la calle no podías ir, viste. Bueno, voy a colcularle que yo bastante tenía que caminar, era un callejón. Este también es un callejón, pero era una calle negada. Y entre el medio de dos campos, se hacía un callejón, y yo por ese entraba, viste. Entraba por ahí, o caminaba media cuadra más, y me metía por el campo, viste. Bueno, iba por la noche, y me salía un perrito, un perrito blanco. Yo no miraba, viste, parecía un cosquito, o tipo caniche, lindo, blanquito, viste, y yo decía, mira, el hermoso perro, me lo voy a llevar, dije. Y se mandó por el barro, yo decía, uh, se ha ensuciado todo por el perrito, o sea, cosas que no se ensuciaba, pasaba por el barro como que nada. Bueno, la cosa es que yo llego hasta el Sanjón, hasta el callejón, y iba a meterme por el callejón, y digo, no, sigo por el campo, y salgo derecho a la puerta donde estaba mi viejo, al campo que despidaba mi viejo de la puerta, y salía a la casa donde estaba mi viejo, y cuando quiero encarar para, para seguir derecho por la casa, hasta cuando yo entraba para el campo, el perro se me paró adelante, y se puso loco el perro, viste, no me dejaba pasar, no me dejaba pasar, no me dejaba pasar, no me dejaba pasar. Entonces volví para atrás, a raíz que hace callejón, y la única falta de perro podría, me muera. Entonces, cuando llego a la tranquila, para entrar, estaba mi viejo, y escucho detonaciones, pero tiros, eh, no, 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 jodas. Sale mi viejo, me ve que estoy entrando, me dice, ¿qué pasó? No llegué, y le digo. Y bueno, salió mi viejo, salimos a ver qué sello, y se veía los fogoneos que se tiraban tiros, y dice, va, quédate acá, quédate acá, quédate acá, por las dudas, y dice. Nosotros teníamos animales, estábamos cuidando animales, cuidábamos vaca, chancho, gallina, caballo. Viste, teníamos, no sé, perros calculadores que habíamos tenido, como 10 o 12 perros. Y a la noche se sueltan los perros, viste. Bueno, se calmó todo, qué sé yo, me dice mi viejo, ¿de dónde vení vos? Le digo, lo del Tucumano, le digo, qué sé yo. Le cuente, le cuente a mi viejo. Le digo, pa, vos sabés que venía caminando, le digo, y... Le digo, un perrito blanco, y me seguía, le digo, todo el camino, venía delante mío. Y cuando voy a entrar para acá, quería, le digo, entrar por el... Por el campo, le digo, por ahí, para ir hasta el pilar, y entrar para adentro. Le digo, no me dejó, le dije, no quería morder. Después fuimos a averiguar el otro día, y habían matado al hombre de adelante. A lo cual me dijo, me dijo, que... Me dice, no, es el perrito que te estás cuidando, me dijo, viste. Pero, es algo que no quería ver, viste. Para mí, me sorprendió. Pero, sí, yo calculo que si llegaba ahí, sí, capaz que no contara el cuento, viste. Y después te tengo para contar otra historia. ¿Entendés? De cuando yo era chico, después cuando tenía a mis hijos. Oh, unas cuantas, eh. Una más. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-10-73 Nuestro contacto con los ovnis. Esto pasó hace un año en la laguna La Picaza, en Santa Fe. En enero del año pasado, íbamos de viaje, somos camioneros, y siempre cuando pasamos por La Picaza, hacemos pis. Nos bajamos, estiramos un poco. Pero ese día pasamos como a las 5 de la mañana, y cuando se bajó mi marido, vio las naves espaciales asentadas sobre el agua, como cargando agua. Me despertó, y cuando miré, no entendía nada. Vimos las naves levantarse del agua y se elevaron hasta el cielo. Era una nave grande y cuatro chiquitas que lo rodeaban. Lo grabamos, y en la filmación no aparecían las naves. Pensamos que los ovnis venían a tomar la Tierra y nos asustamos muchísimo. No tan solo lo vio mi esposo y yo, también lo vieron mis hijos. Desde ese momento, empezamos a creer fuertemente que hay vida en otro planeta. Y vimos cómo se llevaban el agua. Y es así que La Picaza está casi seca. Aunque digan que es el cambio climático, sabemos que es otra cosa. Que fue eso impresionante que vimos. Y al tratar de ir al Uritorco, pocos realmente creemos que los ovnis existen, pero sí, nosotros creemos porque evidentemente lo vimos en esa laguna. Besos, desde Mendoza. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Mordejai. Yo pertenezco a la comunidad ortodoxa judía. Y te quiero contar esta historia. Ya soy religioso hace muchos años. Para el judaísmo está totalmente aceptado el tema de los espíritus. Creemos en una vida espiritual. Yo me acerqué al judaísmo de grande. Cuando era chico no me acerqué a mi familia. Tampoco cumplía demasiado. Pero mi mamá acostumbraba a estar rodeada de mujeres que hacían magia blanca, magia negra. Yo vivía en una casa muy grande donde había muchísimos postigones. Y ella siempre estaba con el tema de la magia. Y en un momento mis hermanos crecieron. Me quedé yo solo con mis padres. Y empezó a veces de noche y yo no podía dormir mucho. Y me quedaba viendo tele solo con mis padres dormidos. Una noche empecé a sentir ruidos en los techos. En una casa grande. Empecé a sentir ruidos como una piedra que rodaba por el techo. Le dije a mis padres, no me dieron bolilla. Y el sonido de la piedra, cuando yo me quedaba, al principio tenía miedo. Después me fui acostumbrando. Pero siempre sentía como que rodaba una piedra bola por los techos. Ahí no termina el tema. Cuando pasaron unos meses, ya me adapté a ese ruido. Y mis padres no me daban bolilla. Una noche el ruido se hizo muy fuerte. Cada vez más fuerte. Y de golpe de repente empecé a sentir como si una mano tocara cada uno de los postigones. Uno por uno. Y el sonido se iba corriendo alrededor de toda la casa. Así como 10 minutos. Como si los postigones, una persona pasaría la mano por los postigones. Bueno, esa fue mi primera experiencia fuerte paranormal. Y hoy en día estudio mucho sobre el tema. Y me gusta, soy un apasionado del tema. A través del enfoque del judaísmo de todo esto. Así que, bueno, historias conozco millones. Y muy interesantes. Pero esta fue personalmente conmigo. Mi primera experiencia así paranormal. Después tuve otras. Y después me fui adaptando. Y hoy estoy acostumbrado cuando pasan estas cosas. Evidentemente que después entendí que era una persona sensible para esto. Y mi hija, adolescente, la otra vez con mucho temor, me contó que estando en casa vio como flotó una silla y empezó a girar. Y ahí me di cuenta que se transmite familiarmente. Mi mamá lo transmitió a mí. Y evidentemente que yo se lo transmití a mi hija. Bueno, me pareció interesante contar esto. Y también saber que la gente no tiene que tener miedo. Porque son espíritus o personas que en su momento estuvieron en un cuerpo. Y hoy andan dando vuelta. Vas a saber por qué. No debería ser lo normal, pero puede pasar. Historias reales. Contadas en primera persona. La noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. La noche paranormal. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Ah, no, en vivo no. ¿Cómo no? Te puedo dejar un audio. No me animo. Pero escúchame, es como hablar por teléfono. Decime, ¿cómo te llamás? María. María. Bueno, contame, ¿qué es lo que te pasó a vos? Mira, a ver, viste, por eso no quería en vivo. Porque es algo que de casualidad pesqué esta radio ayer. Y este programa. Y me pegué un susto. Te juro, ya, desde ayer. Porque me recordó esta situación que me pasó de muy chiquita. Y entonces, a ver, yo soy bastante escéptica. Y creo inclusive, porque bueno, mi padre racionalizaba todo. Un filósofo, mi padre. Decía que la gente se curaba en relación a las enfermedades por, a veces, un autoconvencimiento. Pero, bueno, que esto también pasa con este tipo de cosas. No tenemos explicación, ¿no? Bueno, yo, por ese motivo de ser que nunca lo conté en mi casa, yo tendría unos siete, ocho años y me había mudado recién. Era la hija, soy la hija menor, muy sobreprotegida, inocente. Comencé a tener unos sueños vívidos en los que volaba. Te cuento esto que me había mudado recientemente. Yo vivía en La Pampa con mis padres y me mudé a San Luis. Y cuando me mudé, no había salido de mi casa en ese día o al otro día que tuve este sueño. Y yo soñé que volaba y que iba por toda la zona. Y no olvido más que en los cables del alumbrado público, era de noche, cuando era, qué sé yo, qué hora sería, porque estaría durmiendo, qué sé yo, a ponerle tres, cuatro de la mañana. Vi unos búhos blancos. Bueno, y vi unas calles y vi un montón de cosas. A lo largo de los días, porque estos sueños los tuve recurrentes durante meses y no lo conté porque tenía terror, terror de lo que me pasaba, pero volar era fabuloso. Volaba a gran velocidad y veía todo. Y yo, con mi mente, podía dirigir hacia dónde ir o qué velocidad tener. Bueno, después que conocí el lugar, a medida que pasó el tiempo, vi que estas cosas que las había visto en el sueño existían. O sea, ya había estado antes, días antes, pero volando. Es impresionante. Y después esto trajo otras experiencias. Y yo tenía tanto miedo que creo que por eso desaparecieron. Era yo una chica muy católica, una nena muy católica, iba a un colegio religioso y bueno, rezaba y bueno, desapareció. Pero no, no, no. Bueno, lo que contás. Esto nunca le encontré una explicación, nunca nada. Y cuando, me acuerdo cuando vi esa película, creo que se llamaba Sexto Sentido, el terror que experimentaba esa criatura, yo lo pasé. Yo lo pasé porque vi otras cosas en mi habitación, mi habitación yo solita. Vi cosas que eran lindas, atractivas para un niño. Vi descender, pero infinidad de gente, millones de gente chiquitititas desde una luz. Pero las vi, literal, las vi. Pero tenía tanto de error. Ahora, ¿qué significaba eso? No sé. Yo te quiero agradecer que hayas contado tu experiencia. Es evidentemente un viaje extracorporal, un viaje astral. Mirá, no sé, pero lo mío sí que es verdad. Y aparte un niño no está preparado con, digamos, no está condicionado psicológicamente para crear esas fantasías ni esas experiencias. Y yo estaba muy guardada. O sea, tenía una vida muy protegida y una educación religiosa y un montón de cosas que tampoco fanática. O sea, normal. Lo que digo es que esto realmente sucedió. No es una idea que tengo. No, no, sucedió y nunca lo conté. Y después uno crece y te resulta intrascendente porque la vida te lleva. Yo he hecho terapia mil años y he contado cosas de mi vida. No eso. Ya les digo, este programa me llegó a contarlo, pero me da un poco de vergüenza y miedo de decirlo porque me lo sacó. Lo tenía guardado en mi memoria y me lo sacó. ¿Cómo nos descubriste? No, mirá, esto ha sido totalmente casual por esto de la ola de calor. Sí. Estoy encerrada, estaba trabajando con la computadora y no quería mirar ni televisión ni nada y no sé qué. Y la radio que suelo escuchar o me pongo a buscar música no funcionaba y busqué esa. Fue todo casualidad. Ayer los descubrí. Pasa que me enganchó el escuchar. No me acuerdo qué historia porque cuando relatan cosas no me interesa. Pero cuando la gente relata experiencias, a partir de esto, me trajo esto. Digo, no, no, lo que me pasó a mí es terrible porque algunas historias que como que no las creí mucho porque me dieron sensación de personas que por ahí se habían sugestionado. Esa sería la palabra correcta. Pero lo que me pasó a mí, nada. O sea, yo no puedo decir, mirá, no sé, vi una película y me sugestioné. No, escuché en mi casa algo o me contaron una historia y me sugestioné. No, esto realmente es... Es más, eso sería pensar... Porque bueno, después he leído mucho respecto a que en la época justamente esa, en la que yo era chica, en la que nací, decían que había muchas abducciones. Yo digo, habrá sido algo parecido. Porque antes, ya te digo, estas cosas se profundizaron. En una de esas experiencias tuve como una especie de sueño en la que alguien me abría la cabeza. Mirá, eso yo no podía haber sabido nunca, siete, ocho años. Me descorría así el cuero cabelludo y me metía algo adentro de la cabeza y me la cerraba. No, no, te juro que yo viví eso. Y no lo conté porque... Increíble que siendo niño tenés miedo de decirle eso a tus padres. Quizás si mis padres hubieran sido otros, pero cuando la familia tiene cierta educación, es como que te da miedo decir eso también. Claro. Eso es algo totalmente loco. Claro. Che, gracias por compartirlo. Te mando un beso grande. Bueno, a ver si alguien... Yo, Rosín, escuché que es uno. Sos pariente de Rosín, lo conozco personalmente. Mi apellido es Rosy, Rosy. Pero bueno, es... Ah, bien. No, me gustaría que alguien, algún psiquiatra, o psiquiatra, psicólogo, estudioso de esto, nos contara por qué. Porque si a mí me pasó, otros niños han pasado estas experiencias. Porque esto quedó en mi infancia. ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? ¿Se experimentó con niños en algún momento? Eran niños elegidos. Te juro. Muy buenas tus preguntas. Che, me encanta. Lo tiramos al aire y vemos qué pasa. Te mando un beso grande. Gracias. Chau, chau. Gracias, chau. Qué experiencia, ¿no? Para mí, por los síntomas que estaba dando, como dice Antonio, un estado alterado de conciencia, un viaje astral. Se escucha siempre un sonido, un estruendo, un golpe, que corresponde a un aspecto energético y no real, como si fuera un disparo de salida. Estamos saliendo del cuerpo físico. Una vez que termina el viaje astral, la persona se despierta, vuelve a ser consciente. La primera sensación que tiene es que hay una enorme paz. Dura poco. Después viene incredulidad, duda, miedo, cansancio. La persona sale del cuerpo y puede visitar otros lugares y puede visitar hacia otras personas también. Te acostás en la cama. Una vez que estás dormido, unos segundos, unos minutos, te despertás en estado vibratorio o en un estado de rigidez. Hay que mantener la calma porque estás fuera de tu cuerpo. El famoso viaje astral real. Hola, ¿cómo te va? Soy Esteban de Moreno. La historia que está contando el hombre este de corbatita no existe. ¿Me entiendes? No existe. Porque yo estuve en la comisaría 29 de servicio. Y cuando vos entras detenido, te sacan todo, cordones, corbatas, cintos, todo. Todo lo que pueda implicar riesgo para el detenido, lo sacan todo. Así que es imposible, es imposible que se haya ahorcado con su propia corbata. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal. Me siguen en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Como les decía al principio, ya está colgado el video. En Instagram de Pop, en arroba Pop Radio 101.5. La entidad a los pies de la cama. Es un video dramatización. No es un video real. Pero que dramatiza lo que vivió mucha gente. Lo podés ver en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok. O en el Instagram de la Pop, en arroba Pop Radio 101.5. Hola Héctor, soy Lucas de San Fernando. Esto me ocurre hace mucho tiempo. Un día estábamos durmiendo con mi pareja y la perra que tenemos comenzó a gruñirle al espejo, ladrarle. No entendíamos nada. Comenzamos a tomar fotos. En una foto salió una cara. Y ahora creo que me siguió al trabajo. Trabajo en seguridad y estando en mi puesto me golpean la puerta. Escucho gente llorando. Se me mueven las sillas. No sé qué es. Pero da miedo. Y se siente como si fuera real. Gracias por el programa. Héctor, buenas noches a todos los paranormales. Les escribo para contar esta historia desde Chile, tercera región. Esta historia es del año 1942. Mayo de ese año llega el circo a la ciudad. Y una de las familias de ese circo traía a su hijo, como se acostumbraba, por lo menos aquí. Al chico lo llevaron a la escuela mientras estaba en la ciudad. El día 16 de mayo, saliendo de la escuela, al niño lo atropellan y muere. Mientras lo estaban velando, el profesor que estuvo a cargo del chico se entera de la noticia y al revisar los dibujos que había hecho el niño, el último día, se da cuenta que había dibujado todo lo que le había pasado, con tanta exactitud que hasta la patente del camión había puesto. Ellos mismos hicieron la lápida, lo enterraron y se fueron de la ciudad, pidiendo que siempre le pusieran una flor, ya que ellos no iban a poder hacerlo. La historia es real. En Chile. El niño atropellado. Búsquenla y compártanla si quieren. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ella está en Quito, Ecuador. En Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Como cada lunes, miércoles y viernes, María José Roballo en la noche paranormal. Hola Majo, buen lunes. Héctor, buen lunes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo pasaste el fin de? Muy bien, muy tranquila, descansando en realidad. Bueno, ¿contenido que hayas subido a las redes sociales? Sí, bastante contenido que pueden ver. Bueno, subí una foto un poco extraña, más que todo para que vean y ustedes tengan su opinión. Sé que la mayoría puede decir que es falsa, pero acérquense como siempre a arroba Dama Oscuridad en Instagram para que vean la foto, los videos, pongan sus comentarios. Por supuesto, compartan para que crezca esta comunidad y se pueden comunicar también conmigo en arroba Josefa Roballo. Pero como siempre en el Instagram estamos llenas de videos, historias y en este caso, aparte del video que les subí, esta foto que me llamó la atención, que a mí me dejó como bastante pensativa, aun cuando no sea verdad. Bueno, María José Roballo está en vivo. ¿Y cómo se titula la historia que vas a contar hoy? ¿Cómo llegó a vos? Esta historia llegó a mí en primera persona y se trata, yo le puse Volverte a Ver. Es una historia extraña, tal vez un poco subjetiva, pero yo pienso que puede ser bastante, bastante real. Suban el volumen, Volverte a Ver. María José Roballo en la noche de pop. Te escuchamos, Majo. Bien, como les cuento, esta historia llega a mí en primera persona y creo que es una historia que si bien es un poco extraña, puede ser que a algunas personas les haya pasado. Y es más bien una historia con un tinte bonito, romántico, si quieren verlo de esa manera. Y es acerca de un niño que con el tiempo se convirtió en hombre, pero que siempre tuvo a su lado un perro. Su perro con el que creció, con el que le acompañaba, el perro con el que dormía. Y él siempre sintió, como muchos de nosotros, que tenía una gran conexión con este compañero, con este ser que se vuelve parte de nuestra familia. Pasó el tiempo y casi a los 17 años de vida, a una edad avanzada para un perrito, el perrito murió. Y él sentía que esta sensación de soledad era muy fuerte, le acompañaba todos los días y de hecho había contado que ya ni siquiera volvió a salir al patio donde jugaba con el perro porque el dolor que sentí era mucho. Sin embargo, una noche de esas, mientras pasaba el tiempo, esto no fue enseguida, él soñó con el perro. Y sintió que el perro le dijo que siempre estaba, o sea, como una comunicación telepática, más bien no sabe cómo explicarlo. Sintió que el perro le decía que nunca le había dejado solo y que lo va a volver a ver. Él se despertó con esta ilusión, pero extrañado porque no sabía cómo era posible que él pueda volver a ver a su perro, a su compañero, a su mejor amigo. Y ese día, precisamente, cuando él se levantó, salió al trabajo y encontró en la puerta de su casa un pequeño gatito abandonado. Era un gatito gris, un gatito bastante especial, que le llamó la atención. Comentó que nunca había sido muy apegado a los gatos porque, como que siempre pensó que eran los perros los mejores amigos. Pero una fuerza interior algo le impulsó a levantar al gatito. Y lo que le pareció más extraño es que cuando miró al gatito por primera vez, descubrió en los ojos del gatito los ojos de su perro. Y sintió que, en verdad, él volvía en otra forma, en otro ser, pero que seguía siendo su perro que volvía para acompañarlo unos años más. Ahora, por supuesto, ya pasaron algún tiempo, pasó algún tiempo de esto. Él vive con el gato. Ya el gato tiene aproximadamente seis años. Es su compañero fiel y él dice que tiene algunas de las costumbres de su antiguo perro. Dormir de la misma forma, tener preferencia por cierta comida. Y él asegura no solo que los perros, contrario a lo que muchos dicen, tienen un espíritu, sino que también reencarnan y vuelven a esta vida para seguirte acompañando. ¿Qué te parece, Héctor? Una linda historia de amor. Me encantó. Me encantó. Y mucha gente del otro lado seguramente vivió algo parecido. Los invitamos a contarlo en Twitter, numeralde2024popradio. Mascotas reencarnadas pueden ser numeralde2024popradio, arrobando arroba josef arroba yo, o en un audio de WhatsApp al 11 27 84 1073, si viviste algo parecido con alguna mascota. Está buenísimo, Majo. Sí, porque a lo mejor es una ilusión humana, pero también puede ser real, puede ser real que ellos te acompañen toda la vida. Majo, gracias como siempre. Te siguen en arroba dama oscuridad, en Instagram, arroba josef arroba yo, en Twitter. Y el miércoles volvemos en vivo. Bueno, Héctor, un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo para todos y nos escuchamos prontito. Chau. Chau, chau. María José Roballo, en la noche de pop. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi, en la pop 115. Estás escuchando a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá en la pop 115. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 1073. A mí me pasó que tenía nueve años, era muy chica, un día nublado en la parada del colectivo, en Moreno, barrio Jardín. Resulta que estaba en la parada, había una galerita que tenía unas ventanas en forma de triángulo, metí la mano y me tocaron ambas manos. Hasta ahí todo ok, grité. Llegó a mi casa y le cuento a mi abuela. Mi abuela me dice que el hermano había muerto en un accidente y que fue él el que se me apareció. Soy Analia, me encanta la radio. Héctor, buenas noches para todos, soy David. Soy de la religión Palomayombe. Quería felicitarlos por el programa, ya que es el único en su tipo donde se habla sobre distintos fenómenos paranormales y además se orienta y se explica. El oyente tiene noción de estos verdaderos eventos. Por eso, quiero agradecerles y felicitarlos porque se lo toman en serio. Muchas gracias. 11-27-84-1073. Sus historias reales. Hola, sí, buenas noches. La verdad la escucho todas las noches en la radio. Muy buena la pop, la verdad, espectacular. Héctor, sos un grado, amigo. Bueno, quería comentarle más que no una consulta para el doctor. Bueno, le consulto. Tengo a la mamá de mi padrastro que tuvo cáncer en el pie, la zafó, le cortaron un dedo. En el otro pie, del lado izquierdo, le agarró cáncer también. Ella tiene diabetes. ¿Verdad? También la zafó y ahora le salió como un granito atrás de la oreja. Y bueno, pobre señora. Ya se le formó como cáncer por la diabetes. No la quiere tocar ni nada. Bueno, mi consulta es la siguiente. La señora ayer cuando la fui a ver, me empezó a hablar como en tercera persona, ¿sí? Como diciendo que ella, que la señora, o sea, todos le dicen la mamita. Me empezó a hablar diciéndome como que la mamita, o sea, hablando por ella misma en tercera persona, estaba sufriendo mucho, que extrañaba a sus hijos, cuando sus hijos la van a ver todos los días. Y que en el lugar donde estaba se sentía muy solo. Y ella es una persona, una mujer, grande. Y hablaba en sinónimo de hombre. Como si la hubieran poseído, ¿no? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, bueno. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien loco, ¿cómo te llamás? Soy Pedro Lanús. Pedro, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí, mirá, este... Esto pasó hace varios años en Mar del Plata, ¿viste? Había ido a pasar un fin de semana con la familia. Bueno, este... Me quedo a dormir ahí en una especie de living comedor que había. Bueno, paso la noche y cuando estoy amaneciendo siento como que alguien me está dando la mano como en forma de saludo, ¿viste? Y ahí me despierto. Cuando me despierto no veo a nadie. Tenía toda la mano y el brazo todo dormido. Fue algo que me quedó, ¿viste? Ah, bueno. Pero entonces no fue un sueño. Algo más hubo ahí. Claro, porque me quedó todo en la mano y el brazo dormido, ¿viste? Ajá. ¿Me ibas a contar algo más? Sí, tengo una cortita, ¿viste? Haciendo de... Trabajando de seguridad, me dan un objetivo en la garita, ¿viste? Y eso de las 3 de la mañana, medio que me dormito y abro los ojos y veo una nenita sentada en el cordón de la vereda, enfrente, ¿viste? Me vuelvo a agachar así y digo, no, no puedo estar viendo esto, no puedo estar viendo esto, me vuelvo a despertar y no había nadie, ¿viste? Y estoy averiguando así con los vecinos, había una nenita que había joyecido en esa casa. Dios mío. Gracias por compartirlo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Los escucho en el año 2016. Vamos, loco, contale a todo el mundo. Estaban a la madrugada. Contale que estamos en pop de lunes a viernes de 8 a 12, ¿eh? De la noche. Olvidate. Olvidate. Ya te dije a todos. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Qué programón, loco, ¿eh? Que recién empezamos pero que tiene muchas historias. Vivo dos puntos, el título de la historia al 11 27 84 1073. Vivo dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. Gracias a Helados Baronía, son apasionados por el helado, priorizan los ingredientes naturales y la fruta fresca. 25 años fabricando helado artesanal. El teléfono, 44 53 1210. Están en Avenida Juan Manuel de Rosas, 208. Esto es Lomas del Mirador. En Instagram, Helados Baronía, todo junto. Gracias, Helados Baronía, ¿eh? Quédense con nosotros. Completamos la tanda y seguimos en vivo sin interrupciones hasta las 12 de la noche. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Julián, soy de Monterrande y quería contar esta historia que me sucedió en la casa de los papás de un amigo. Estaba sentado yo en la cabecera de la mesa, éramos cinco en total, mi amigo, la pareja y los papás de él enfrente mío. Y en diagonal, a la derecha, digamos, mía, estaba la tele y más al fondo se encontraba la habitación de los padres. Entonces, yo desvíe mi vista hacia la habitación de los padres porque algo me había llamado la atención y justamente era que una persona de derecha a izquierda caminaba y después de izquierda a derecha lo mismo, como si estuviera paseando alrededor de la habitación. Y bueno, le dije a mi amigo, che, escuchame, digo, hay alguien más en la casa, digo, hay alguien en la habitación esa caminando adentro, digo, y se asombraron así como de golpe todos. Y bueno, la mamá de mi amigo fue a la habitación, prendió la luz, no había nadie y bueno, abre las persianas y abre las puertas y supongo que era para que salga ese espíritu porque justamente la persona que yo había visto era el papá de la mamá de mi amigo. Y bueno, justamente después de pasar eso se me hizo todo un escalofrío en el cuerpo, no sé si pasó cerca o pasó por ahí y bueno, ellos me contaron que en ocasiones pasadas eso, eso pasaba en la casa. Bueno, muchas gracias, buenas noches y el programa está aquí. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, muy buenas noches para todos. Les quería contar que estoy trabajando en la ex escuela de la Armada, soy electricista y estamos poniendo luces en la parte de los pabellones donde están todas las paredes escritas con nombres de personas que estuvieron presas o secuestradas. El primer día los guardias de seguridad nos decían que ellos no bajaban ahí porque les daba miedo. Ayer a la noche me tocó trabajar solo y empezó lo feo, primero gritos de gente pidiendo ayuda, después una chica que me llamaba por mi nombre y después vi pasar a alguien. Fui a ver quién era al final del pasillo y ese pasillo estaba sellado, no hay forma que alguien pase por ahí. Así que junté las cosas y me fui. Hoy falté a trabajar, quedé muy asustado por este tema. Antes de irme los guardias de seguridad me decían que ellos sufren cosas peores de noche. Mi historia es real. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Marcela de Quilmes. Hola Marcela, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, yo te había mandado el audio y los días martes y viernes, como hoy por ejemplo, este martes que pasó, yo tengo una casa que tengo el techo de chapa y de madera y se escuchan ruidos así como que me golpean de noche y encima llovió sola con mi mamá. Y me da un poco, es escalofriante lo mío porque se escucha como que golpean. Pero pasa los martes y los viernes, decís. Martes y viernes especialmente. Y encima nosotras no nos tratamos con los vecinos. Y un vecino no va a andar en el techo de chapa porque se hunde, se va para abajo. Y ahí a veces después de las doce, entre las doce y las tres de la madrugada, se siente como olor a animal muerto. Y no sé qué es, a veces tratamos de echar aerosol, esos de ambiente, cuando tenemos incienso, pero es como si nadie sigue el olor. Como si no hiciera efecto. Claro, y no sé qué será eso, nos da un poco de miedos, así que no sé. Dios mío, martes y viernes. Claro, a partir de las doce de la noche y en adelante, se siente dolor. Gracias por compartirlo. ¿Cómo que vas a agregar algo? Que yo tengo a mi papá que él está en la Umbanda. Él es el Espuay y como yo no me trato él con él, él y yo peleamos y yo estoy aparte en una iglesia evangélica. Y hace tres o cuatro años atrás peleamos. Y hay a veces que yo no puedo dormir, no sé si... No sé qué onda. Me da un poco de terror. Hay cosas. Y eso. Bueno, gracias por contarlo, che. Bueno, un saludo, Héctor. Está buena tu radio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un beso grande. Gracias. Gracias. Un besote. Chau, chau. Martes y viernes, por eso le repregunté. Son los días en los que hay que hacer limpieza. ¿Sabían eso? Limpieza, por ejemplo, con palo santo. Dicen los que saben que el palo santo es espectacular. Esa corteza de árbol peruano que tiene energías realmente muy poderosas. Prender un palo santo y esfumarlo por toda la casa. Mejora la energía de cualquier espacio físico. Siempre se hace de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu casa tiene dos plantas, primero tenés que hacer la limpieza arriba, arrancando en el espacio que esté más a la izquierda, y después abajo. Siempre caminando hacia atrás. Otra forma de limpieza energética es con mirra o sándalo. Lo podés comprar en una santería, en una tienda esotérica. El sándalo está relacionado con el amor, y la limpieza hay que hacerla con él, porque dicen la energía del amor es la energía universal y más poderosa de la tierra. También la menta es un elemento sanador. Absorbe energías negativas. Vinagre blanco funciona muy bien. Es ideal para limpiar los muebles de madera o antiguos, sobre todo de alguna casa heredada, o algún objeto que compraste en un anticuario, que viene encargado con energía de los dueños anteriores. La madera chupa energía negativa. Entonces, si pertenecía a alguien así, el dolor, la tristeza y el enojo quedan en el objeto, y también en los pisos. Hay que limpiarnos con vinagre. El agua de mar es poderosísima, tiene de todo. Tiene sal, tiene yodo, la sal marina es muy fuerte y muy limpiadora. Una buena idea, darte un baño de inmersión, poner el agua a temperatura agradable y ponerle sal marina. Si vos estás durmiendo mal y no sabes por qué, es muy aconsejable colocar debajo de la cama un carbón vegetal, que es muy efectivo para absorber energías negativas. Cuando el carbón se pone blanco, ya lo tenés que tirar, tenés un trabajo hecho. Comprar piedras. Mantienen la energía positiva de la casa. Cuarzo, puntas de cuarzo. Se recomienda en todos los ambientes de la casa. Otra práctica efectiva, tener cuencos en la entrada de tu casa, con un poquitito de agua y miel líquida. Dicen también los que saben, hay que armar un altar casero. Nunca está de más. Y poner ahí elementos que te representen. Por ejemplo, una pluma, una vela, una piedrita, un cuenco. Rituales que hay que hacer los martes y los viernes. Atención, mañana martes y el viernes son días ideales para estos rituales de limpieza. Bueno, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Escucho todos los días. Y ahora ya los hice adictos a mi familia, religioso, apagar la tele y prender la radio a la hora de la cena. Y bueno, escuchamos todos los días. Con respecto a lo que estaban hablando de las mascotas, es increíble, porque yo tenía ganas de llamar para comentar justamente ese tema. Yo escucho las pes... Tuve un perro, un caniche toy, que fue uno de los mejores perros que tuve en mi vida. Era increíblemente bueno. Recontraobediente. Bueno, el mejor perro que uno puede imaginar era ese caniche. Ese caniche murió de una enfermedad en la piel. No lo pude salvar, el veterinario que lo atendió primeramente no hizo las cosas bien, no hizo nada. Y el segundo veterinario que lo atendió, ese sí, me salvó a la otra perra, me salvó a la perra que tenía, pero a este no lo pudo salvar porque ya estaba muy... estaba muy avanzada la enfermedad que tenía. Ese perro, por lo que me dijo una señora vidente que vino a mi casa a hacer una limpieza, porque bueno, nada, creo en esas cosas, cada tanto me gusta hacer limpieza en el hogar, y esa señora me dijo, sin que yo le comente nada, que el perro que habíamos perdido había muerto por una enfermedad en la piel, y que ese perro absorbió un daño que yo tenía. Yo en esa época me habían salido unos lunares medio raros en la zona de la ingle y del cuerpo en general, tenía en varios lugares. Bueno, yo hice un viaje a Europa en el 2018, tuve la suerte de viajar y en ese viaje conocí muchas iglesias, y en esas iglesias pedí mucho por mi salud, por la salud de mi familia, de mis hijos. Bueno, esas verrugas, esos lunares raros que el dermatólogo me había hecho examinar, desaparecieron por obra y arte de magia, y aparentemente la enfermedad la absorbió el perro. Bueno, esta señora nos había dicho que los perros absorben lo malo que le puede pasar a sus dueños. De buenas a primeras él se enfermó, estuvo un tiempo y bueno, lamentablemente murió. Todas las noches, todas las noches se escucha en mi pieza, que es piso flotante, piso de madera flotante, se escuchan las uñas del perro como cuando se venía, él dormía abajo de mi cama. Bueno, todas las noches se escuchan el ruido de las uñas del perro como queriendo meterse abajo del colchón. Me he levantado muchas veces para ver, me quedé fijo mirando el lugar, he prendido luces a distintas horas porque me gustaría grabarlo un día, el sonido, porque es impresionante. Todas las noches, todas las noches se escucha como las uñas se sienten en el piso y pareciera como si se acomodaría abajo de la cama todas las noches. Escucho tramas todos los días, me parece genial y bueno, lo mejor para este año. La semana pasada hablamos mucho de las mascotas fallecidas, ¿no? Son historias fuertes. Paulita Bazán está en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Lucho, aliasul07, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Silvina Núñez, también nos escucha y tuitea. Hola Héctor Tocayo, desde Zona Sur, reportándose en vivo la noche del lunes. Antonio, también en vivo. Silgar Avilia. Héctor, no soy careta. Siempre te escucho desde mi camión en la ciudad de la furia, pero estoy de vacaciones. No se prende la tela hasta las 24 para verte en Canal 26, capo. Martina, dice Héctor, cenando en familia y escuchándote. Aguante la noche paranormal. Martí Sánchez. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Yami Alvarenga. Hola Héctor, acá reportándome. Qué calorcito, dice. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Sergio Bartoletti, también está en vivo. Carly. Claudio, Manuel López. Héctor, escuchando desde Villa Soldati. Saludos para Sandra y Aníbal y Avero Barrera. Se suma Carlos Fernando. Cuando empezó el mejor programa de radio de la Argentina, como siempre, con Héctor. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Historias verdaderas. ¿Quién habla por el teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo te llamás? Eh, Nemia, yo te supe contar una historia ayer, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Y ahora tenés otra? Eh, sí, sí. Tengo una más y ya no tengo más historias. A ver, ¿qué te pasó? Bueno, eh, yo cuando tenía 10, 9 años vivía en otra casa y, bueno, esa noche me acuerdo que se escuchaban muchos ruidos atrás, afuera de mi casa, digamos. Se escuchaban muchísimos ruidos, los perros ladrando, todo un quilombo, digamos. Y mi madre salió por la ventana, digamos, salió por la ventana. Miró por la ventana y se fijó y me dijo, Nemia, se apaga la luz, me dijo. Justo estaba en mi pieza, mirando la tele. Y cuando apagué todo, yo estaba mirando tranquilamente la tele, había prendido una vela, digamos, en el piso. Y justo veo como una sombra pasando rápido por mi pieza, digamos. Y cuando miré así fijamente apareció como un, como una cara toda deformada, digamos. Perdón por la palabra, ¿no? Eh, deformada. Y me miró un largo tiempo y yo me quedé así helado. La miré y después se fue y la llamé a mi mamá. Y, bueno, eh, prendimos todo y después ya no se escuchó más ruido. Por suerte. ¿Y qué pudo haber sido? Y para mí fue como un fantasma, digamos. Gracias, Nemia. Te mando un beso, un abrazo. Buenas noches para todos. Mi historia es así. Nunca voy a olvidar aquella vez. Era chiquito y me acuerdo que mi papá trabajaba de noche. Con mi madre salimos a buscar a mi padre y él estaba por la esquina. Los saludamos. Ellos se quedaron hablando de cómo le había ido en el trabajo. En la otra esquina había una montaña de tierra. Miro para esa montaña y había algo parado en la punta. Yo no quise mirar más. Giré la cabeza, pero cuando volví a ver, eso ya no estaba. No sé qué fue, pero nos observaba de cerca. Héctor, muy buenas noches para todos. Soy Luis de Neuquén. Los escucho siempre. Me encanta el programa. Hace seis años, después de ir a trabajar, me llama mi señora para mostrarme unas huellas que habían aparecido dentro de mi casa. Tenemos un perrito caniche que cuando me voy a trabajar, mi hija me contaba que el perro se escuchaba como que jugaba con algo. Cuando ella bajó, miró alrededor de la mesa las huellas del perro y unas pequeñas huellas como de un bebé. Mi señora me llamó para enseñarme eso. Tomaron fotos. Lo raro de esto es que yo recién me pude acercar por la tarde. Ya para eso las huellas del perro habían desaparecido. Sin embargo, las otras no. Después de verlas, le dije a mi señora que las borrara. Lo raro es que en mi casa no había ningún bebé. Tampoco entró nadie, pero las huellas nunca se borraron. Eran pequeñas. Tenían solo cuatro dedos. A partir de ahí comenzamos a escuchar ruidos. A sonar un órgano que teníamos que estaba desenchufado. Se encendía el equipo de música y nunca más pudimos estar tranquilos ahí. Hicimos muchas cosas para que esas pequeñas huellas desaparecieran. Lavar con desinfectantes, con agua bendita, vinagre. Llamamos a católicos, evangélicos, pero nunca se borraron. Nos fuimos de la casa. Ahora vive un hermano. Sabemos que hay duendes y que son reales. Héctor, ¿cómo te vas? Soy Guido de Berazategui. Te cuento algo, no sé si es paranormal, pero es algo muy raro. Bueno, en el 2020, a mitad del año, apareció un gallo en mi casa, de la nada. No sabemos cómo apareció. El año pasado, 2021, también a mitad de año, apareció otro gallo, muy parecido, del mismo color, con plumas rojas y negras. También aparecieron de la nada. Y después, entonces, ya son mascotas. Pero seguimos sin saber cómo aparecieron. Entendemos que nos están dando algún mensaje. Pero todavía no descubrimos de qué se trata. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jerónimo. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo a la conducción del programa. Bueno, yo voy a contar mi experiencia paranormal. Si se puede decir paranormal, ¿no? Porque todas las fuerzas que hay en la naturaleza, tanto de un lado como del otro, son totalmente naturales. Para mi punto de vista, mi cosmovisión religiosa, que no es de ninguna afiliación, sino una toma de todas las sabidurías religiosas del mundo y de las no tantos, en beneficio de mi propia espiritualidad, digamos, ¿no? Yo tengo que decir que yo soy alcohólico y adicto. Gracias a Dios, en recuperación, hace muchos años no consumo droga dura y hace mucho, un tiempo un poco menor que no consumo alcohol. Pero ya van más de dos años. Bueno, la verdad es que yo tengo entendido, yo me dejé el consumo de una sustancia, la misma que usa la señorita que mandó el mensaje, que decía que fumando vio algunas cosas, ¿no? Yo tengo entendido que es al revés, que cuando uno consume carne, cuando uno fuma marihuana, cuando uno tiene una sexualidad muy activa, se pierde el chi cuando uno tiene una eyaculación. Los hombres, no sé cómo será el caso de las mujeres, se pierde el chi, quiere decir, se pierde la energía. Por lo tanto, uno se aleja de la mediunidad. Por lo tanto, yo soy una persona la cual he estado en el campo, tengo un terreno, en el campo en San Luis, en el medio de las sierras, y nunca sentí ningún ruido extraño, nada más allá de animales, nada, nunca de chico, nunca tuve experiencias paranormales, nunca vi nada. Pero hace poco vivo en una casa donde iba a ser un geriátrico, o fue, no se sabe, tal vez, porque yo sé que se le denegó la habilitación, pero quizás se haya ejercido. Yo trabajé de camillero para PAMI y hay muchos geriátricos clandestinos. No sé si ahora, yo trabajé hace mucho tiempo, pero en aquella época había bastantes. Bueno, en este lugar no sé qué pasó o qué pudo haber pasado. La cuestión es que sí hay espíritus. Y yo, una noche de tormenta, escuché claro cómo la puerta de un pasillo que da a... que es el acceso a las habitaciones que yo utilizo en esta construcción grande, donde, dicho sea de paso, vive mi tía, arriba en un chalet que hay y un primo cerca. Escuché clarito cómo me golpeaban la puerta, fuerte, toc, 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 toc. Fui a ver y no había nadie. Eso fue la primera vez. La segunda vez, yo soy músico y, bueno, teníamos armada como una sala de ensayo y un baterista dejaba su batería y se movió. Sentí cómo el bombo se movió y se movió y yo fui a ver y zapatear lado para ver si había alguna forma de que viento o algo lo moviera. Y no había forma porque, como se sabe, los bombos tienen como unos piecitos donde queda fijo. No había forma de que se mueva, pero se movió. Yo no me asusto, no me ocurre nada con esto. Y sí, lo que decía hoy el conductor, que, perdón, no recuerdo el nombre, hice fue, ¿cómo se podría decir? Hacer una plegaria por esta gente y decir eso mismo, que yo no tenía ningún interés en hacerle daño ni nada por el estilo, que yo soy una persona compasiva de naturaleza y que yo solamente deseaba el bien para ellos, sea cual sea, y que, bueno, que puedan volver a la fuente y tal vez reencarnar y volver a vivir y experimentar y limpiar los errores. Un montón de cosas que invoqué y que pedí en nombre de ellos. Hashtag de 2024 Pop Radio. Muy bueno, loco, lo que estabas contando, ¿eh? Muy bueno, che. Gracias, gracias por tu relato. Ay, es una noche muy fuerte. Noche de lunes, 17 de enero. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073 o llama directamente, llamada telefónica o llamada de WhatsApp, 11 27 84 1073. Descomprimimos con una canción y seguimos en vivo. No se vayan. En la noche paranormal. Y hoy te prometimos este tema, que es escalofriante, los fantasmas en las vías del tren de San Antonio en Texas, que es un poquito más al sur de San Antonio. Muy cerca de la iglesia de San Juan. El punto es justo en la intersección de Jane Road, así se conoce, la calle Jane. Con leyendas, cuentos sangrientos, historias de fantasmas. De estos niños estudiantes que nunca cruzaron y permanecen en las vías del ferrocarril hasta el día de hoy. La leyenda que gira en torno a un trágico accidente de autobús escolar donde perdieron la vida varios estudiantes. Esta leyenda sigue atrapando a miles de personas de todo el país y de otros países también. Y la gente tiene quizá esta macabra idea de hacer este mismo recorrido y experimentar por ellos mismos la actividad paranormal. Esta leyenda tiene lugar en la década del 30 o del 40 para algunos. Varía del 30 al 40 en distintas situaciones. Un autobús que llevaba a los estudiantes desde la escuela y se dirigía por esa intersección Villa Main y Jane cuando se trataba de las vías del ferrocarril el autobús se detiene el conductor del autobús notó que un tren se precipitaba sobre ellos y el conductor enseguida atina a sacar a los chicos del autobús pero no hay tiempo suficiente. El tren choca contra el autobús y mata a 10 niños a 10 estudiantes que estaban en ese momento y al conductor que quiso salvarles la vida. Hay otra versión más detallada que explica de otra manera la leyenda ¿no? Comienza de esta manera en la década del 30 o 40 en una noche especialmente oscura. La historia cambia y habla de una monja que condució un autobús escolar llena de nenes. Se dirigían hacia Jane Road ven acercarse al cruce del ferrocarril atinan a de golpe de tener el autobús. La mayoría de los nenes y nenas que venían venían durmiendo por supuesto porque era de noche. Fue entonces cuando el tren aparentemente de la nada ya que no lo vieron porque un faro se había quemado del autobús el tren no ofrece ninguna advertencia y se viene encima del autobús. era demasiado tarde para sacar a los nenes a las nenas que allí dormían y el tren venía tremendamente rápido. La monja desesperada frenética gira la llave haciendo un último intento de reiniciar el autobús que en realidad no arranca y que ve y que escucha a lo lejos el tren venirse encima. La leyenda de esta historia cuenta que la monja fue arrojada por el parabrisas pero sobrevivió milagrosamente pero aquellos niños aquellas almas no fueron tan afortunadas todos mueren al instante unas semanas más tarde la monja llena de culpa de dolor de desconsuelo regresa al lugar del accidente y ella no puede seguir con su vida no puede soportar lo que ha pasado y decide terminar con su propia vida la monja estaciona su auto en las vías y se sienta a esperar que llegue el próximo tren más tarde cuando aparece un tren a toda velocidad hacia ella de la misma manera que esa trágica noche que antes te contábamos la monja comienza a escuchar pequeñas voces familiares siente que su auto comienza a moverse hacia adelante como si fuera empujado el auto de la monja fue puesto a salvo cuando el tren aparece muy incrédula ella sale del auto comenzó a mirar a su alrededor esperando encontrar a a alguien que la salvaba alguien que estaba escuchando alguien que de donde provenían esas voces que escuchaba pero ella no ve una sola alma no ve a nadie volvió a mirar su coche y notó huellas de manos de niños en la parte trasera de su baúl fue entonces cuando se da cuenta de que los fantasmas de sus propios alumnos le habían salvado la vida le habían impedido que ella terminara con su propia vida la monja fue bendecida con un nuevo propósito con una nueva vida con una segunda oportunidad y que hace después se pone a pensar que tiene una segunda oportunidad en esta vida y que Dios le indica el camino Dios le dice tenés que seguir entonces ella abre una escuela para huérfanos en la que se dedica a enseñar a los niños y niñas hasta el día de su muerte la leyenda cuenta que hasta el día de hoy si alguien estaciona su auto cerca de las vías del ferrocarril en Jane Road estas almitas fantasmales empujarán el vehículo a un lugar seguro ya que están decididos a asegurarse de que nadie se encuentre con el mismo destino espantoso que ellos sufrieron y esta leyenda que te contamos aquí en la noche paranormal va creciendo año a año porque los turistas viajan desde distintos puntos del país y de otras partes del mundo a este cruce quieren vivenciar quieren saber si es verdad si pueden sentir a estas almas rescatándolos así todos se arriesgan arriesgan su vida hasta el último segundo algunos esparcen talco para bebés en la parte trasera de su automóvil y que aparece milagrosamente aparecen huellas de manos de niños tal y como lo vio esta monja en ese momento que salvaron su vida hay muchos escépticos y hay gente que cuentan que que han comprobado esta leyenda por ejemplo Brenda Pacheco es una de las turistas que aparece en varios medios internacionales y comparte puse mi auto en punto muerto quité el pie de los pedales y el auto se movió se movió rápidamente hacia las vías sobre el tope y por otro lado fuera de peligro hizo la prueba del talco ella también taco de bebés estaba tan emocionada que salí a revisar la parte trasera de mi auto y estaban allí las pequeñas huellas de las manitos de los niños las huellas eran tan perfectas que podías verlas y hasta imaginártelas las leñas de las manos los remolinos de las huellas digitales increíble esas almitas habían salvado mi vida y otra de las historias cuenta que cuando lavan su auto con jabón para lavar platos ven huellas de niños también de otros lugareños y turistas que anduvieron por allá por estas vías fantasmales de niños que andan por allí que tratan de ver si es verdad algunos escuchan ruidos otros algún silbido pero la mayoría que está ahí siente la presencia de estos niños que perdieron la vida aquel día que viajaban hacia un lugar más feliz pero la muerte los encontró en las vías del ferrocarril embrujado hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal la noche de pub es paranormal vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor mi historia me la contó mi padre esto sucedió en Santo Pipo Misiones él me contó que para pasar de un pueblo a otro tenían que pasar por una arboleda en forma de galería donde a plena luz del día bajo esos árboles se hacía de noche una vez un conocido de mi abuelo se quedó tomando en un lugar se hizo tarde entonces regresó a su casa por el lugar cruzando la arboleda y a mitad de camino vio que un perro chiquito lo seguía entonces dice que le tiró la piedra para que se vaya y a los metros se dio vuelta vio que el perrito empezó a crecer cada vez más grande hasta que se convirtió en un animal gigante que echaba humo por la nariz y lo corrió hasta que llegó a la salida a través de un alambre de púas que lo cortó por todos lados y cuando miró hacia atrás el animal lo veía fijamente hasta la medianoche escuchás a Héctor en la noche paranormal buenas noches Héctor estás muy buen programa espectacular la verdad que hace mucha compañía yo ya creo que te había enviado varios mensajes con respecto a a las visiones que tenía de chico y un par de veces estuve y ocurrieron y ahora hace poco que te mandé fue la última que te mandé que vi mucha gente muerta mucha gente en estado de locura y y vi la gente se mataba entre sí había personas que no estaban en estado de locura que estaban bien y eran matadas por las personas que estaban locas dementes y una voz de fondo me decía no cuidaron lo que le fue dado no cuidaron la tierra no cuidaron lo que le fue dado y por eso van a ser entregados a la locura y a las pasiones y a la demencia relatos en primera persona dale hola Héctor mi nombre es Diego tengo varias historias para contarte desde adolescente he vivido algunas situaciones paranormales algunas divertidas y otras no tanto luego de recibirme de maestro de reiki se amplificó un poco mi recepción de estas cosas raras pero de vez en cuando me pasan estas situaciones paranormales mi emular está roto por lo que no puedo usar para enviar audio una de estas historias que más me pegó es las del 666 trabajando en un gimnasio luego de una ruptura amorosa de años que terminó siendo un impas en una relación de manera muy rara terminé relacionándome con una alumna del gym que también fue una historia rara pero no viene al caso hoy una tarde un día de franco nos dirigimos a la galería Bond Street en el barrio de Recoleta sobre avenida Santa Fe porque juntos quisimos hacerme un tatuaje no salimos más de dos meses con una intensidad paranormal tremenda esa tarde recuerdo que me prestó una remera roja y negra no la numeración 666 que era una remera que vendía exclusivamente un local de una galería cuyo dueño era el bajista de una banda que se llama Animal aquí empieza una fea experiencia esa noche me acosté con esa remera puesta dormía en la parte de arriba de una cama cucheta y mi hermano también adolescente había salido a bailar por lo que yo quedé solo en esa habitación en esa época no había telefonía celular como hoy esa noche me quedé durmiendo con mi celular esos viejos de tapita y desperté a las 3 o 4 de la mañana con una llamada telefónica no llegué a atender a las 5 de la mañana nuevamente una llamada atiendo y había un sonido muy extraño como de aliento nada corto ya me costaba dormir del cagazo entre una cosa y otra la tercera llamada era el número 6666666666 me pareció un tanto extraño pero como estaba medio dormido digamos que no me daba la cabeza para pensar en nada puntual nuevamente ingresa el sonido de un correo de voz y al levantarlo había un mensaje de voz que decía en una voz como de susurro y oscura la palabra diablo automáticamente despabilé me quité la remera y me acurriqué contra un rincón de la cama hasta quedar nuevamente dormido al despertar pensé que fue una pesadilla escuché los mensajes de voz y el mensaje era real me costó mucho recuperarme de esta situación y luego de algunos meses en el trabajo charlaba con un alumno salió el tema y le conté este hombre era solitario me respondí me respondió yo también tuve un encuentro con el de abajo y ahí concluyó la charla no hay mucho para decir sobre esto porque me pegué un susto que me queda en mi memoria luego de un tiempo corto me separé de esta chica y volví con mi pareja anterior lo sentí como un aviso bueno Héctor hermoso el programa me atrapó hace más de un mes que los escucho cuando arrancaron en pop nuevamente les mando un beso muy grande Diego Tequisui volveré para más historias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches bueno mi nombre es Lucas soy el camionero de Lomas estoy yendo a la barría y bueno te cuento mis experiencias digamos que te voy a contar dos historias en una cuando era más chico mi familia creyente diferentes religiones yo toda la vida un colegio católico no soy creyente de nada en mi casa había varios autos abandonados que eran de mi abuelo y estaban estacionados en el garaje entonces cuando yo pasaba que venía de jugar a la pelota que era más chico que entraba de noche 10 de la noche o salía sentía que que me miraban sentía que me espiaban a través de los autos eran como duendes yo no lo llegaba a ver pero yo sentía que me que me miraban o que se escondían o que siempre pasaba algo y una vez un amigo de la familia me dijo son duendes lo que tenés que hacer es cuando pasás y sentís eso tenés que hacer que estás comiendo pan imaginate que tenés un pan en la mano y pasás comiendo pan y no te van a no te van a molestar más dicho y eso dicho y hecho hice eso y no me molestaron más ahora de grande cuando voy a al trabajo voy en bicicleta para hacer un poco de ejercicio y entonces salgo salgo temprano entro alrededor de las 6 de la mañana así que salgo tipo 5 y media y en el invierno cuando voy pedaleando entre las veredas entre la calle así los tachos los canastos de basura y los canastos de basura o las plantas se me cruzan como me aparecen como personas me aparece yo que sé una señora voy pedaleando en la bicicleta y me aparece una señora baldeando con la manguera y me pongo a pensar y digo esta señora a las 5 de la mañana baldeando y miro bien y es un canasto de basura sigo pedaleando y por ahí en una casa veo muchachos tomando beer tomando cerveza a las 5 de la mañana y digo estos han amanecido y miro bien y no es un árbol una ligustrina o veo gente en la calle entonces como sé que ahora voy solo recordando mis 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 asuntos así con los duendes de antes entonces ¿qué hago? cada vez que me aparece una imagen o algo que no es lo saludo por ejemplo si veo una me veo una señora que está baldeando buenas noches y al otro día cuando paso por el mismo lugar esa señora ya no está cosa que si no los saludo siguen apareciendo los sigo volviendo a cruzar entonces cuando me cruzo con los chicos que estos imaginarios esta gente imaginaria que se me hace que está ahí los saludo buenas noches al otro día ya no están y así con cada cosa que me va apareciendo durante el camino los saludo y al otro día ya estoy ya todo está limpio así que bueno lo dejo con una frase de Franco compañero de la radio de ustedes que estaba a la noche ahora está a la mañana cuando un día contó una historia y me quedó mucho esa frase quien no cree no teme así que bueno la radio está muy buena muchas gracias por por todo me acompañan siempre en mis viajes hasta Bolavarría Hashtag de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor mi historia también tiene que ver con el juego de la copa teníamos entre 13 y 14 años era la primera vez que jugábamos y cuando se empezó a mover la copa nos empezamos a reír la dueña de la casa nos dijo que no nos riéramos que era un espíritu que nos vino a hablar una compañera y mi amiga del jardín del colegio que murió en un incidente automovilístico y aunque sus padres son íntimos amigos de mis padres jamás les conté que hablamos con ella el otro día le contamos a nuestra maestra y nos dijo que no eran espíritus sino que es la fuerza de la mente creer o reventar saludos desde Alemania soy Mercedes Hola Héctor la verdad muy lindo tu programa es la primera vez que mando un audio y bueno tal vez estoy un poco nerviosa tengo un estereo para contarte que no sé si alguien le habrá pasado bueno te cuento un día voy a visitar a mi mamá recién fallecida el cementerio era un cementerio privado bueno en el que no se le pone ni florero ni fotos al lado de la tumba y mi madre había la tumba de un nene fallecido por supuesto dos meses tenía simplemente unos cochecitos unos juguetitos yo tenía mi nene que hace hace solamente dos años limpiándole su tumba su cuadradito su placa digo Máximo donde está Máximo estaba jugando con los cochecitos de ese bebé fallecido solamente de dos meses no hijo no toques eso eso no se toca porque es un bebé que está en el cielo le dije bueno pasó me quedé un rato más me fui a la noche a la hora de dormir como todos los días nos acostamos y claro mi hijo me decía mamá correte vas a aplastar el bebé que bebé hijo le decía yo el bebé me decía bueno me lo dijo dos veces le digo a mi marido escuchaste lo que dijo el nene si lo estoy escuchando me dijo bueno dejalo me dijo la cosa que el nene durante una semana estuvo durmiendo arriba de la almohada con miedo a aplastar un supuesto bebé que había voy y le pregunto a mi hermano que mi hermano entendía sobre todo ese tema estando en una religión que yo no entendía nada solamente fui a consultarle y me dijo ¿a dónde lo llevaste? y no solamente fui a visitar a mi mamá al cementerio ¿y el nene está bautizado? no, no está bautizado le digo no, nunca nunca lleves a un nene que no está bautizado en un cementerio ¿por qué? porque se trae el alma siempre de alguien a tu casa hay más historias hola Héctor ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Esteban Esteban Vera soy de Villa Mercedes San Luis le quiero mandar un saludo acá a mi amigo Tello Sebastián Tello que viene acompañándome estamos yendo a Montegrande Sican a la Coca-Cola así que bueno quería contarles o más bien preguntarle si sabe de esta historia de me parece que una chica estadounidense que no hace mucho o es que vi en en YouTube en Facebook no me acuerdo bien de una chica un adolescente que jugó al juego de la copa con otras dos compañeras en la escuela en el sótano supuestamente y estaban jugando se mueve la copa y supuestamente llega una una maestra y les interrumpe y bueno dicen que el juego de la copa no se tiene que interrumpir interrumpe el juego cierra el juego y las manda las castiga resulta que después de los días la chica empieza a tener pesadillas sueños se ven sombras en su habitación cosas raras pasan la chica empieza a hablar otros idiomas no se le entendía algo paranormal pasaba llamaron a curandero cura un montón de cosas y bueno hasta que la chica finalmente fallece insólitamente no se sabe por qué fallece bueno a los días las entierran toda la cuestión ponen una foto en su habitación en su habitación se seguía escuchando ruido y todo hasta que una de esas noches su foto que está en su habitación al medio de la habitación se prende fuego en esa se prende fuego y en esta historia dicen que es la única que está registrada policialmente no se si sabe usted de esta historia que la pueda contar mucho mejor que yo bueno muy buena la radio la sabemos escuchar bastante cada vez que venimos acá a Buenos Aires así que bueno un saludo para toda la gente para toda la audiencia y especialmente a mi compañero Sebastián Tello que viene acompañándome hola Héctor buenas noches acá de Neuquén soy Gabriel te estoy escuchando desde el 22 de diciembre la verdad que te escucho y es un lujo tener un programa así trabajo en la cárcel desde hace 15 años te cuento lo que me pasó es muy paranormal después de las 12 en la unidad está un lugar lejano a puro descampado en plena oscuridad cuando vamos recorriendo con mis compañeros escuchamos ruidos como que nos siguen en pleno silencio de la noche un silbido llamándonos algo así muy cierto las noches aparecen lechuzas pero nunca cruzan el perímetro interno de las murallas pero solo cuando cruza una lechuza se para en un pabellón donde conviven los internos y uno siempre muere o sale muy lastimado entre la jerga carcelaria se lo asocia a San la Muerte o a una bruja abrazo excelente al programa hola Héctor soy Héctor de Lanús y bueno te quiero contar lo que pasó cuando tendría 18 años en mi casa mi tío vivía siempre de gira de joda una vuelta vino a la noche temprano a dormir y se va para el fondo de mi casa al baño y cuando vuelve lo ve a mi hermanito que tenía dos años y le agarra la mano le dice que hace pendejo le dice acá en la afuera y si estos se quedaron dormidos y te caspaste le agarra la mano da la vuelta golpea la puerta y él lo tenía de la mano supuestamente a mi hermano y bueno golpea la puerta le abre mi abuela la puerta y le dice dale pendejo pasa y su donde está este pendejo y se escapó de vuelta y dice que está haciendo no se escapó el topito porque le dicen topo se escapó el topo el topito le dice a donde si no está acá si si estaba acá dice en el baño yo fui al baño y me apareció ahí dice lo traje de la mano hasta acá y bueno resulta de que entró a buscar de vuelta y no era un un duende parece que se le apareció a él pero en la imagen de mi hermano gracias hasta luego soy de la NU muy bueno el programa mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 historia de la nena de vestido blanco con sombrero que baila en el barro historia verídica y real la escuché en todos lados y nunca la creí hasta que me pasó a mí fui testigo de eso sobrenatural me pasó cuando salía de un acto de fin de año del colegio muy de noche tenía que cruzar un camino de arboleda de unas tres cuadras no sé qué pasó cuando inició la caminata hacia mi casa me agarró una angustia en un costado detrás de un árbol me asusté al ver una nena bailando con un sombrero muy grande no podía verle la cara sentí mucho frío al pasar al lado de ella se me congelaron las manos los pensamientos todo fue algo muy confuso que me sacó de sí luego me agarró un miedo desesperación no sabía qué hacer y empecé a llorar este hola paranormal bueno hoy ya es la segunda vez que llamó y es 13 de enero y también algo algo que ya otras veces me ha pasado tenía en mi mente a un amigo mío que hace hace un par de meses que estaba la mamá enferma y justo hoy a las 6 de la tarde yo estaba pensando en esta gente bueno a las 9 de la noche llama a mi amigo y le digo tanto tiempo cómo estás qué sé yo bueno me dice falleció mi mamá bueno qué sé yo tuve el presentimiento no es la primera vez que me pasa y te lo estoy diciendo y es como que tengo cómo te puedo decir es como quien dice vulgarmente piel de gallina porque bueno es como que lo presentí y no ya te digo y otro día te voy a contar muchas veces me pasa aparte siento no me da miedo viste pero tengo mi perrito que desde anoche que está inquieto es como que ve que ve cosas bueno ya sabés ya conté otra historia de los animales también que presienten bueno era eso por eso para algunos se deben reír pero yo agradezco este espacio porque acá es donde se puede hablar yo a veces lo hablo con uno de mis hijos y me dice no él no cree en eso y dice no es comprobable bueno no es comprobable pero las evidencias están hay cosas que sí que hay gente que por ahí invento le gusta fantasear pero yo te puedo asegurar que tengo muchas cosas que ahora no recuerdo y nunca llamé a la radio vos me das confianza de que llame es un espacio que te agradezco porque uno puede contar las cosas que fueron pasando y son de verdad son paranormal y bueno te agradezco el espacio y sigan adelante ojalá estén mucho tiempo yo soy una oyente desde el año desde 14 que por mi hijo por mi hijo te descubrí y bueno y estuve mal cuando ya no estaban en el aire porque como ya dije otras veces y te repito la televisión ya no existe para mí bueno un beso un abrazo para todos ahí en la radio hola soy Juan Martín nosotros alquilamos una casa grande en la zona de José León Suárez por la noche prendí o se apagaba la luz del baño también jugaban con el porta papel higiénico el cual tenía una tapita acrílica y hacía mucho ruido al moverse vale aclarar que sólo se movía cuando retirabas papel cuando estaba en el baño pero sonaba cuando nadie estaba en el baño siempre a la noche como para terminar nos enteramos que en esa misma casa la habían utilizado como una pequeña guardería que funcionó hasta que uno de los niños murió de muerte súbita son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola soy Noemí trabajé en UADE durante ocho años allá se escuchaban ruidos gritos llantos de bebés se ven sombras una vuelta una chica se recibía de abogada en pleno festejo la madre de la emoción se descompone la suben al ascensor desde el segundo subsuelo y antes que el ascensor cierre la señora se cae le agarra un infarto y se cae al piso al caerse se da la cara de lleno contra el piso desde ese día el ascensor marca un piso se va al primero al segundo subsuelo y después vuelve a marcar el mismo piso después hubo una chica que se tiró del edificio se tiró para el lado del patio interno de UADE la chica imaginate se tiró del séptimo piso siempre se ve su sombra en el patio al tiempo hicieron una Starbucks en ese lugar y uno se ponía a mirar para el lado de la puerta y se ve la imagen de la chica parada historias reales contadas en primera persona la noche paranormal estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 1015 quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor buenas noches buenas noches como te llamas gastón es mi nombre que tal gastón te escuchamos escuchamos tu historia bien no yo quería contar una historia no sé por ahí va a parecer media tonta pero me pasó una vez que venía yo tenía un negocio en Villa Porredón y vivía en Villa Celina me voy con la moto a Villa Celina a las nueve y media de la noche y vuelvo más o menos a las tenía que llevar una cosa a mi casa y volví otra vez a Villa Celina para al negocio y cuando vuelvo me pasó algo muy pero muy rarísimo venía con la General con la moto llegando al puente de como se llama al puente de de López de Vega que cruza para el lado de provincia voy con la moto y se me cruza un espectro un alma o no sé qué cosa si cruzo yo con la moto y por lo cual me cruza igual o sea que yo lo paso por arriba si no me doy freno o sea venía más o menos rápido haber hecho 20 metros 30 metros paro la moto me doy vuelta y dije qué pasó nada me doy vuelta y el pibe siguió caminando cruzó para el lado de capital el pibe venía cruzando de provincia a capital y yo lo pasé por arriba dios mío pero si era un chico fantasma si si tal cual tal cual tal cual y me quedó me quedó esa esa ciencia no sé hasta el día de hoy paso por por esa parte y miro para todos lados repetime dónde fue sobre todo para los que están manejando y que están por la zona dónde fue general paz viniendo para el lado del río de la plata cruzando el puente de López de Vega bueno atención porque tal vez pasó algo ahí te mando un abrazo grande gracias por contarlo dale gracias la verdad que el problema el programa está muy bueno lo escucho acá con mi hija con Rocío están los domingos y cuando yo no lo escucho el programa Rocío lo escucha y me dice papá escuchaste escuchaste la verdad que está bueno que copado bueno cuando besos cuando lo llaman de ibope digan que escuchan la pop a la noche a ver Rocío porque a mí de chiquita como a los 6 o 7 años de mi escuela con mi hermano y yo soñaba con una pesquilla con mi abuelo que murió hace mucho que no lo conozco ah mirá que me soñaba que estaba con mi abuela cocinando como una sopa ahí y ahí yo no alcanzaba aparecía la mesa y después tenía como que hacer algo ahí después ahí me dormí y soñé como como un apocalipsis como zombie así que bárbaro que bárbaro que bárbaro che un beso para los dos bueno muchas gracias gracias por un abrazo grande el programa está muy bueno nos escuchamos todos los días gracias che un beso grande para los dos vale un abrazo chau chau ahí estamos en vivo eh gracias a todos a toda la familia que escucha pop a la noche pop todo el día pop 101 5 si te llaman de ibope de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop radio Héctor sabes que una vuelta llevo una chica a mi casa que había conocido y ella me había contado de que de que el novio de ella se había muerto se había caído del techo de la casa y se murió pero que ella seguía teniendo conexión con él que la cuidaba bueno yo mucha pelota no le di entonces vino a casa un día le digo bueno vamos a comer algo me iba a poner a cocinar y da la casualidad que que la chica era la primera salida la chica me dice no va a pasar nada no me vas a hacer nada no y le digo no quedate tranquila le digo que te voy a hacer vamos a comer a charlar un rato ah este ya lo escuchamos ya lo escuchamos hola buenas tardes soy Marcos tengo una historia para Héctor ahí en mi trabajo en la planta de Pacheco de Volkswagen en el edificio de administración lo han visto varios vigiladores que el ascensor funciona solo a la noche no hay nadie y sube y baja y se abre las puertas hola Héctor como estas te cuento trabajo acá en el servicio penitenciario en la alcaldía Petinato y bueno quería contarte mi historia paranormal de que acá por las noches aparece el fantasma de Ramón una persona que juntaba a Taper en su momento y bueno esa es mi historia Héctor buenas noches hablo desde Medellín Colombia me encanta su programa una verraquera como decimos acá es para contarte algo que me pasó a mí cuando estaba muy joven el primer apartamento que yo había alquilado entonces estaba en el primer piso preparándome una comida yo sentía algo detrás de mí o sea en la parte de atrás como en la puerta volteé a mirar no había nada pero yo sentía una presencia impresionante entonces volteé a seguir haciendo la comida cuando sentí que estaba más cerca lo que yo había sentido estaba más cerca como en la espalda mía y en esa solté todo lo que tenía en la mano y salí corriendo para el segundo piso yo sentí que salió eso detrás de mí cuando yo llegué al segundo piso terminé las escalas volteé a mirar a ver qué era lo que me estaba persiguiendo y yo sentí que algo algo me atravesó todo el cuerpo como si fuera una gelatina un plasma algo me atravesó el cuerpo yo caí rezando llorando porque eso sí fue un susto muy tremendo el que yo pasé esa vez nos gusta mucho su programa acá soy un nuevo seguidor saludos desde Medellín Colombia Whatsapp 11 2784 1073 gracias a todos los que nos escuchan en todo el mundo más allá de la Argentina allí agenden el número de esta manera más 54 9 11 27 84 1073 por favor los que están fuera de Argentina agenden así el Whatsapp paranormal más 54 9 11 27 84 1073 así pueden enviar sus audios más 54 9 11 27 84 1073 hola buenas noches Héctor Rossi esto me sucedió ayer estaba escuchando los la radio estaba a media cuarta del hospital de Luján había llevado una amiga al hospital de repente estaba escuchando una un relato que estaban pasando ustedes y se cortó la luz de repente toda la cuarta de donde estaba dos cuartos digamos y no sé yo veo como una sombra que pasa una figura y de repente en la calle no había nadie no había nadie el único que estaba ahí en la calle era yo arriba del auto no sabés el escalofrío que me corrió por el cuerpo con decirte que agarré me fui para el lado de la guardia del hospital donde estaba iluminado son cosas que que pasan ¿no? estás en la pop escuchando a Héctor Rosy un 14 de febrero de 2020 fui con mi pareja a recorrer los pasillos del cementerio de la Recoleta recorriendo veo un nicho con una de las puertas abiertas apenas abiertas y oxidadas era un diminuto chico el espacio abierto por lo cual yo pude entrar porque soy muy delgada hay una escalera que va hacia el piso de abajo donde está el ataúd donde realizan la misa del muerto en eso cuando estaba bajando por curiosidad tuve un miedo inexplicable tuve que salir inmediatamente del lugar luego de unos días empecé a soñar soñaba con una mujer de unos 36 años nunca le veía la cara no la conocía lo más loco y raro es que soñé cada noche con la misma mujer soñaba que me venía a buscar que salía de ese nicho donde me había metido yo los sueños siempre eran que ella me venía a buscar y que me quería llevar al cementerio y otras veces me quería agarrar de los pies no la soñé nunca más volví al cementerio y efectivamente pude chequear que había visitado la tumba de una mujer y creo que me lo hizo saber dándome como una lección que debemos respetar a los muertos y a su espacio buena noche Héctor buena noche gente paranormal de la pop bueno mi nombre es Mario a mi me pasó algo medio raro acá en Benavides yo soy remisero hago turno largo ¿no? entro a trabajar de 7 a 12 de la noche y los fines de semana trabajo 24 horas bueno fui a buscar un pasajero una vez estoy hablando de esto me pasó el año pasado para septiembre noviembre me pasó esto bueno voy a buscar pasajeros ahí en Benavides y veo que pasa una luz en medio rápido bueno me quedé mirando al cielo me llamó la atención y bueno yo seguía andando seguía en marcha con el auto y llegando a una esquina agarro el freno y veo que venía la misma luz y se me da por mirar así y veo algo cuadrado que pasa por arriba nosotros y el pasajero mirá le digo mirá vos estás viendo lo mismo que yo bueno y el pasajero lo vio y yo no tenía justo no tenía batería en el celular para firmarlo porque me había quedado sin batería y bueno y veníamos hablando con el pasajero que loco algo loco y le digo mirá si le llamo a contar alguien va a decir que estamos todos drogados le digo o van a decir que porque yo laburo muchas horas que estoy viendo visiones o me estoy llenando cosas y bueno y lo dejo a él en la casa y desde ese día no lo vi más al pasajero el pasajero siempre viaja conmigo no lo vi nunca más así que no sé si la familia lo internó no sé nada nada de nada no sé cómo habrá quedado el pasajero pero yo sigo viendo cosas supuestamente la otra vez también iba con un pasajero que si no esos son drones pero tan grande puede ser en los drones y bueno y qué pasa yo por ahí voy a buscar gente por acá acerca de la agencia y paso por una vía y se ve que hay que parece un avión pero si queda frenado y con la luz se prendida ¿no? y estoy tirando las luces del supuesto avión que yo veo no hay que ha parado la otra vez con un pasajero le digo mira eso me dice no, eso es un drone me dice pero tan grande pues decía hay drone grande yo no sé si hay drone grande pero lo googleé todo y vi drone grande pero se para después vuelve a seguir se para y vuelve a seguir así que eso es lo que me pasó a mí whatsapp whatsapp 2784 1073 gracias por estar con nosotros la noche paranormal en pop 115 estamos en vivo en este super lunes 17 de enero del 2022 a partir de hoy y todos los lunes se va a sumar al programa un nuevo compañero un nuevo columnista un nuevo periodista que va a meterse en el mundo paranormal pero relacionado a internet el mundo paranormal de redes sociales el mundo paranormal de youtube el mundo paranormal de la web y hoy para abrir esta columna vamos a hablar de la deep web de la internet profunda por decirlo de alguna manera de qué se trata de esa internet y de ese contenido que está en internet y que en general es o ilegal o perturbador o misterioso o terrorífico vamos a recibirlo en esta super noche de lunes en la pop a el que además de locutor es especialista en estos temas en tecnología y es Nicolás Krupnik que está en vivo con nosotros hola Nico ¿cómo te va? Héctor querido ¿cómo andás? Muy bien bienvenido a la noche de pop bienvenido a la noche paranormal bueno sé que también sos oyente del programa así que conocés de qué va totalmente súper contento de estar acá y me encantó aparte la presentación así que gracias todo listo para para meterme en este mundo ¿no? es algo diferente sí claro oíme primero para la gente que está escuchando ¿cómo te siguen en redes? ¿cómo te encontramos? bueno en Instagram y en Twitter soy arroba Nico Krupnik ambas veces con K Nico Krupnik con K ambas veces Nico Krupnik lo buscan allí en redes sociales ¿qué es la Deep Web? no sé por dónde querés empezar pero me parece bueno plantear sobre todo para que no conoce absolutamente nada de esto ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Deep Web? bueno Héctor es algo que la manera fácil de explicarlo para que todo el mundo pueda entenderlo sería es la Internet oculta es la Internet se le dice profunda de ahí la palabra Deep obviamente pero también se podría decir la Internet oculta o invisible porque es básicamente todo el contenido que está en Internet pero que no está indexado por los buscadores más comunes a los que solemos acceder cualquiera de nosotros como por ejemplo Google Yahoo Bing o todos los que existen entonces por lo tanto es mucho más difícil poder encontrar estas páginas web no quiere decir necesariamente y está bueno aclararlo también que todo lo que haya en la Deep Web sea ilegal o sea digamos perturbador sí por supuesto que lo hay y por supuesto que lo que existe en Internet que es ilegal y perturbador obviamente está en la Deep Web y no en la Web superficial que todos conocemos pero eso no quita obviamente que el 100% del contenido sea de carácter nefasto claro oíme para acceder a este contenido y sin querer hacer apología pero la gente que accede lo hace porque tiene un conocimiento especial o cualquier persona puede toparse con esta información o estas historias bueno excelente pregunta porque es lo que también suelen preguntarme a mí cuando hablo de estos temas la realidad es que no hay que tener ningún conocimiento muy específico digamos que cualquier hijo de vecino que más o menos se dé maña en la computación podría hacerlo aunque obviamente nosotros nunca lo aconsejaríamos pero digamos que se puede hacer hay que tener un navegador web especial que se llama Tor es un navegador que cualquiera de nosotros podría descargar fácilmente e instalarlo en nuestras computadoras y a través de ese navegador ahí empieza el recorrido por la Deep Web que para que te des una idea Héctor y la gente que nos escucha se calcula al día de hoy es algo que obviamente es extremadamente difícil de calcular con precisión pero las estimaciones se cree que la Deep Web es el 90% o incluso un poco más del contenido que existe en Internet o sea la web superficial la Surface Web que es la que nosotros utilizamos a diario vendría a representar solamente la puntita del iceberg claro claro así que bueno hay mucho contenido ahí adentro bueno del otro lado yo sé que hay muchos fanáticos de la Deep Web porque me mandan mucho material y por eso les va a interesar lo que cuenta Nico Krugnin que a partir de hoy y todos los lunes en la pop a la noche en pop paranormal vos estuviste investigando y dentro de lo que es la Deep Web hay historias ¿no? que de alguna manera tienen como eje central el terror o la paranoia o las conspiraciones yo sé que estuviste buscando y tenés un material para presentarnos efectivamente Héctor la Deep Web es un lugar que está lleno como decíamos antes de cosas extrañas atípicas que no suelen verse en el Internet común y entre todas esas cosas por supuesto que hay anécdotas o historias que te ponen un poquito la piel de gallina hay que decirlo estuve escuchando algunas estuve leyendo también y la realidad es que te digo algunas son directamente irreproducibles no se podrían ni siquiera contar públicamente pero encontré una que creo que se puede compartir acá con la gente y la verdad es que es bastante escalofriante te digo que te deja recalculando bueno te escuchamos bueno voy a tomarme la la atribución si te parece bien de contarla en primera persona como si fuese algo que me hubiese ocurrido a mí pero obviamente esto no es así bueno en primer lugar algo que puede sonar a una obviedad pero si quiero dejar en claro que la historia que estoy por contarles según quien la relató es totalmente real yo la conseguí navegando en un foro en la deep web el cual por motivos Héctor de mi propia seguridad no puedo nombrarlo públicamente acá en el programa le pido disculpas pero bueno digamos que el protagonista de esta anécdota compartió sus datos con algunos pocos usuarios por eso también es que no vamos a darlo con nombre y apellido porque obviamente hay que honrar la confianza que esta persona nos dio bueno sin más preámbulos lo que quiero decir desde el vamos es que a pesar de que yo vi su historia publicada hace tan solo unos pocos días este hombre en este momento está muerto pero antes de partir este hombre cumplió una promesa una promesa sobre la cual voy a hablarles a continuación y también es muy importante creo destacar que todo esto se supo por parte de un miembro de ese mismo grupo en ese foro que lo anunció en uno de sus posteos dentro de ese posteo esta persona colocó un link a una versión online de un periódico local un diario local de Canadá que es donde salió esta noticia este diario pertenece lógicamente a la internet profunda bueno el hombre en cuestión antes de quitarse la vida se aseguró de que todos nosotros supiéramos precisamente lo que iba a ser con esto en mente hizo dos cosas bastante inteligentes la primera le tomó una foto a su licencia de conducir y la subió para que todos podamos verla la segunda proporcionó el enlace al diario que mencioné antes y anticipó en qué fecha estimada saldría publicada la noticia atención con esto lo hizo para probar que no se trataba de una broma que no era un chiste y tampoco un esfuerzo patético para llamar la atención sino que iba de verdad la edad la edad de esta persona aparece en el artículo y pudo ser calculada más o menos teniendo en cuenta la fecha de nacimiento que se indicaba en ese registro de conducir que publicó Héctor estamos hablando de una persona que tenía alrededor de unos 30 años nada más joven joven la misma edad que tengo yo prácticamente bueno su nombre y apellido también resultaron ser los mismos en el artículo una vez publicado que los que figuraban en ese registro de conducir por eso se sabe que era él está esa evidencia y además esta información se dio a conocer solamente una semana después de que este muchacho hizo su último posteo en el foro de la deep web todas estas son señales que le dan veracidad al hecho que corroboran que efectivamente es esa la persona se trata de una publicación que creo yo va a ser preservada y recordada Héctor como una de las más anecdóticas e impactantes que jamás hayan existido en ese foro y probablemente te diría también que en toda la internet profunda obviamente este hombre había tomado su decisión y ahora que lo pienso está claro por qué alguien como él había elegido ese espacio para contar su historia y comunicar sus intenciones porque claro ahí nadie iba a alertar a las autoridades y casi con seguridad que tampoco nadie lo iba a juzgar en su escrito lo que nos contó es algo que le pasó cuando era un adolescente y acá viene la anécdota porque él vivía con su familia en una zona rural como dije antes de Canadá bastante deshabitada y sus padres todos los días lo llevaban al colegio por las mañanas pero claro a la salida tenía que regresar por sus propios medios porque tanto el padre como la madre estaban trabajando entonces esto es algo que él hacía todos los días era su rutina pero bueno una tarde cuando caminaba de vuelta hacia su casa por el borde de la autopista sintió un olor que lo describió él como un olor increíblemente rancio apestoso giró la cabeza tratando de encontrar de donde provenía este aroma tan desagradable y para su sorpresa con que se encuentra con el cadáver de un tipo tirado ahí Dios tremendo y dijo que bueno su cara estaba muy hinchada pero muy hinchada y también recuerda que escuchó moscas revoloteando alrededor a las cuales finalmente vio cerca de la órbita de los ojos de esta persona esas moscas efectivamente estaban ahí y explicó también que notó por ejemplo varios trazos de su piel que tenían un color ennegrecido tirando a negro y amarillento como si estuviera descomponiéndose y algo que a mí particularmente Héctor me quedó leyendo esto y es una de las expresiones literales que él escribió la voy a citar él dijo la vida local salvaje estuvo cenando muy bien durante estos últimos días haciendo referencia obviamente a que el cuerpo llevaba por lo menos todo el fin de semana ahí lo primero que hizo fue agarrar su teléfono celular y marcar el 911 él cuenta que la policía le dio instrucciones muy precisas de esperar ahí hasta su llegada y reitera que esto sucedió en un lugar bastante apartado y por ese motivo es que las autoridades tardaron un buen tiempo en acudir a la escena él dijo que fue una experiencia muy rara ingrata y tenebrosa sobre todo el hecho de tener que sentarse ahí a esperar en una piedra se sentó tan cerca del hombre muerto a esperar a que los policías aparecieran e incluso recuerda que empezó a oscurecer lo cual lo hizo más traumático aún bueno finalmente tras examinar preliminarmente el cuerpo los efectivos del 911 esta persona terminó enterándose de que el sujeto se había suicidado lo cual se hubiera convertido en una simple anécdota particular pero una anécdota al fin y al cabo de su vida de no ser porque la historia no acaba ahí sino que por el contrario recién estaba comenzando describió que al cabo de un tiempo empezó a soñar con el cadáver parecido a lo que contabas vos antes Héctor sueños que eran una repetición de lo que había ocurrido se levantaba de la cama caminaba un buen rato daba vueltas por su casa hasta que finalmente se le pasaba y lograba volver a dormirse pero con el correr de los días esas visiones nocturnas terminaron convirtiéndose en las peores de las pesadillas porque el cadáver empezó a hablarle afirmó con lo que se notó que fue una amarga ironía obviamente que no le decía cosas para nada agradables resulta que estaba furioso porque él había perturbado su lugar de descanso y le dijo que eso lo había hecho molestarse muchísimo y que por lo tanto él tenía que suicidarse también después se aseguró que con el paso de los años fue consiguiendo dejar de soñar con el muerto durante periodos considerablemente largos pero que tarde o temprano indefectiblemente volvía a aparecérsele y eso le arruinaba por completo el estado de ánimo lo describía como algo amargo insistente tormentoso él garantizaba que su vida nunca había sido mala que nunca había tenido problemas serios pero que esa situación la devastó por completo y bueno así fue que todas las semanas de manera religiosa y constante este muchacho volvía a experimentar lo mismo se le hacía insoportable Héctor realmente insoportable al punto que bueno empezó a acariciar podríamos decir la idea de escuchar el mensaje matate vos también bueno esta es sin lugar a dudas una de las experiencias más feas y escalofriantes con las que me he encontrado en internet y en la deep web en este caso pero la realidad es que si tuviera que sacar una conclusión sobre todo lo que acabo de contarles creo que sería la siguiente pregunta antes de tomar la drástica e irreversible decisión de matarse ¿este joven habrá considerado que lejos de ser una solución quitarse la vida podría significarle justamente tener que afrontar un encuentro cara a cara con este ente que tanto lo perturbó? y otra conclusión otra posible pregunta para ponerlo en otras palabras sería ¿habrá encontrado la paz? o finalmente el remedio habrá terminado siendo peor que la enfermedad Nico Kruvnik hoy debutando la noche pop paranormal con la deep web y todo lo que tiene que ver con el terror y las historias que están en internet Nico para arrancar me parece que jugaste una carta fuerte te vuelvo a invitar el próximo lunes para seguir charlando de estas historias de la deep web y de todo lo que tiene que ver con la tecnología y el fenómeno paranormal por eso quiero invitar a la gente a que comente con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio y que también te escriban a vos para sugerir temas de que temas quieren que hablemos con Nico Kruvnik como hacen para escribirte a vos en tus redes bueno pueden escribirme tanto en mi instagram como en mi twitter que ambos son arroba Nico Kruvnik todo junto y con K las dos veces con K bueno Nico Kruvnik le das bola a todo lo que te escriben porque te van a escribir me encantaría me encantaría que me tiren sugerencias ideas de temas que les interese para que investigue y te prometo Héctor semana que viene una más picante todavía que encontré que no me quise animar hoy porque era la primera pero si a vos te parece la podemos llegar a jugar yo te digo ya que si a ver audios de whatsapp al 11 27 84 10 73 para Nico Kruvnik que les pareció el debut 11 27 84 10 73 Nico que tengas un buen final de lunes y nos escuchamos el próximo lunes bueno Héctor como siempre un placer estar con vos te mando un abrazo enorme y a toda la gente que nos escucha un abrazo grande chau chau ahí estaba Nico Kruvnik en vivo en la noche pop especial paranormal y el mundo de la deep web ¿les gustó? 11 27 84 10 73 los escuchamos hola Héctor buenas noches mi nombre es Sergio de Mar del Plata y hace unos cuantos años tres años más o menos que te había escuchado el programa cuando yo viajaba bueno viajo en un camión o camioneta a Buenos Aires y te había escuchado en la zona de allá después acá para Mar del Plata lo perdí y recién hoy que venía por el partido de la costa saliendo de Mar de Ajó enganché un emisor ahí por Pinamar y justo te escucho el programa entonces al notar el número bueno acá estamos nuevamente lo tengo ahora por la aplicación escuchando mirá te cuento yo tengo una una historia con la nena mía hoy ya tiene siete años mi nena y hace tres años a los cuatro ella me cuenta la abuela que que estaba hablando hablaba y hablaba que venía el abuelo de mi papá dice o sea mi abuelo mi abuelo falleció en el 2005 ella obviamente nunca lo conoció nació nueve años después decía que que el abuelo de mi papá me viene a visitar y ella le decía que se vaya porque no es de acá pero dice que es bueno y que juega con ella bueno así estuvo bastante tiempo hasta que la mamá de mi nena me dice preguntarle como cosa tuya algún día porque por ahí le da vergüenza de preguntarle directamente capaz que no me cuenta entonces bueno ella decía seguía diciendo que veía al abuelo de mi papá entonces yo como hago un día entonces estaba en mi casa y por facebook pongo una foto de mi abuelo de hace treinta y pico de años atrás que era un casamiento del hermano de él bueno imagínate nada que ver entonces la siento a la upa mía y le hago mirar foto, foto y le pongo esa foto exclusiva entonces le pregunto ¿conocés a alguno de acá? y eran un montón de personas en el grupo y fue y me señaló a mi abuelo a él dijo le dio vergüenza y escondió el dedo de vuelta le dijo no decime contame a él yo lo conozco a él dijo y me señaló o sea que vos calculás mi abuelo murió en el 2005 ella nunca no lo conoció porque ella nació en el 2014 la nena y esa foto tenía treinta años atrás ponele un poco más y lo reconoció pero fue directamente a él lo señaló y todo o sea que con quien ella charlaba y jugaba y se conectaba era mi abuelo tal cual ella dice siempre que el abuelo era muy bueno con ella que le venía bajaba de una estrellita a jugar con ella un rato y después se iba así que bueno esa es la historia que tengo tengo otras más pero bueno para no ser la larga así que te mando un abrazo grande a toda la audiencia y muy bueno el programa hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101 5 esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rusi en la Pop 101 5 todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio todos en vivo y en Twitter escribilo dale ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en este super lunes 17 de enero del 2022 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el hijo del diablo en primera persona me llamo Facundo hace más de 30 años estoy preso soy inocente pero tuve que decidir era esto o el manicomio hace poco no más fue que me animé a contar toda la verdad me permitieron transmitir mi historia pero realizando ciertas modificaciones y no revelando dónde o cuándo pasó todo ya que hay cosas que se siguen investigando así es la justicia meten preso a un tipo sin tener las pruebas pero supongo que acá me voy a pudrir hay cosas que escapan a la razón hay cosas que escapan a la lógica y ahora mismo se las cuento yo siempre fui un tipo humilde como me enseñó mi viejo si tenía que meter la mano en un retrete para ganarme unos mangos lo hacía y punto una de esas changas que conseguí fue la de ser ordenanza en una escuela me acuerdo que recién había terminado de limpiar el baño de varones volví allí porque me olvidé un escurridor nada más entrar veo un charco amarillo saliendo de uno de los baños iba a insultar pero entonces escuché llantos fui y abrí la puerta y ahí me encontré a un niño acurrucado llorando se había orinado encima nene ¿qué te pasó? vení dame la mano sollozando el niño me dijo él me dijo ¿cuándo se va a morir mi mamá? eso no me asustó lo que sí me puso los pelos de punta fue que al tomar su brazo vi que tenía marcas rojas lo llevé hasta la dirección y ahí él contó todo había sido que hice mocoso era el bully de otro chico el muchachito optó por defenderse y le dio un pellizco yo tomé aquello como cosas de chico no más hasta me olvidé lo que dijo de su madre cosa que él no volvió a repetir cuando estábamos en dirección mi trabajo era limpiar sangre pis y vómitos no ser psicopedagogo un par de meses más tarde fui como siempre muy temprano a la escuela me encontré un cartel que decía cerrado por duelo ya en mi casa llamé a la directora y le consulté me dijo que había fallecido la madre de uno de los alumnos se me fruncieron todos los pelos del cuerpo hasta los que no se ven era la madre de aquel niño que encontré en el baño la pobre había fallecido de un cáncer que la finiquitó en tres meses no quise tirarle más leña al fuego ni siquiera pregunté acerca del otro chico pero sabía que tarde o temprano me lo iba a terminar cruzando una mañana me mandaron a limpiar el patio uno se había resbalado y se partió la boca vieron como son los chicos ellos se asustan de la sangre pensé que no habría ninguno pero cuando yo llegué encontré a uno que estaba de rodillas junto al charco era inusual sobre todo porque a esa hora ya debían estar en el salón con los demás nene no toques eso que te puede hacer mal anda para tu salón por favor o le aviso a la directora el niño se puso de pie me miró fríamente tenía ojos claros y un corte estilo Carlitos Balá sin decir nada volvió hasta su salón por algún motivo yo no podía dejar de mirarlo recién cuando entró fue que puse mi atención en el charco el mocoso aquel había estado jugando con la sangre se veían marcas de un dedo y formas circulares que se unían mediante una línea limpié todo y no avisé nada pensé que no era mi asunto pero ahora me arrepiento de no haber actuado a tiempo poco después volví a tener un encuentro desafortunado con aquel niño fue a la hora de la salida del colegio ya todos se habían ido pero él estaba en las escalinatas sentado con su guardapolvo en aquel momento yo cubría doble turno y siempre tenía la tarea de velar por los niños hijos de los padres que llegaban tarde aproveché para hablar con él me dijo que no tenía papá luego de cuestionarle sobre lo que dibujó en la sangre me dijo que había visto eso en un libro de su mamá y que ella le enseñó a ver cosas me quedé mudo no sabía qué decir justo en eso llegó su madre era una mujer muy delgada con lentes de sol negros la tipa estaba con una tremenda resaca y el perfume que se había tirado solo empeoraba el hedor a vino que temía sin siquiera saludarme estiró del brazo a su hijo y se fueron eso fue suficiente la pobre criatura era víctima de una madre adicta esa misma tarde llamé a la directora y pusieron cartas en el asunto los de trabajo social encontraron un hogar no apto había no solamente drogas allí también cosas relacionadas a lo esotérico un ambiente hostil para una criatura de 10 años también el chico tenía marcas de quemadura en todo el cuerpo yo pensé que hacía lo correcto el chico fue enviado a un hogar para niños que también era escuela tiempo después quise ir a visitarlo no sé por qué hice aquello no sé por qué me seguí metiendo en lo que no debía no estaba más allí debido a su mal comportamiento lo habían trasladado a un lugar para chicos complicados si yo deseaba verlo tenía que hacer trámites llenar muchos papeles pero igual lo terminé viendo se me apareció en un sueño en una pesadilla mejor dicho estábamos en el colegio pero allí había un montón de cadáveres y sangre yo estaba con un balde y un escurridor mirando para todos lados desesperado por querer limpiar todo aquello aquel niño maldito se me acercaba pisando los cuerpos vi que tenía un hueso cuando estuvimos de frente tomó el hueso con ambas manos y partiéndolo por la mitad me dijo algo pero no sonaba como el niño era una voz terrible vas a pagar por alejarme de mi madre días más tarde tuve un accidente con la moto cuando iba a trabajar choqué y me partí la pierna la tragedia siguió su curso cuando me estaba apenas recuperando de la pierna mi padre cayó enfermo había sufrido un aneurisma la recuperación fue lenta con mis hermanos nos turnábamos para verlo en el hospital el pronóstico era favorable ya que iba mejorando poco a poco cierta noche me tocaba velar a mí yo estaba en una silla junto a su cama me quedé dormido soñé que era personal de limpieza en aquel hospital estaba con un carrito recorriendo el lugar llegué hasta una habitación de la cual manaba sangre entré era el cuarto donde estaba internado mi padre aquel mocoso estaba encima de él destripándolo y arrojando órganos y vísceras al suelo riéndose con la cara llena de sangre me dijo con esa voz infernal portero limpieza por favor me desperté mi padre estaba igual pero a los pocos días comenzó a empeorar alegaron que se trató de un virus intra hospitalario que derivó en una sepsis falleció poco después no esperé mucho luego del entierro de mi padre fui a ver al niño en aquel lugar se pusieron felices al verme pensaron que yo deseaba la tutela de él corrían rumores muy oscuros varios heladores que habían renunciado uno que terminó en el psiquiátrico y otro que fue expulsado por pegarle al niño se terminó suicidando aunque suene inverosímil me hice cargo yo tenía un plan sabía que antes de la tutela completa primero se otorgan salidas transitorias en aquel lapso intenté evitar todo tema de conversación sobre lo que había pasado él tampoco se mostró enojado como en mis sueños pero ambos sabíamos que en cualquier momento todo se iba a caer toda esa fachada una tarde lo llevé de paseo en moto sabía que aquella abominación debía tener fin lo llevé hasta un lugar alejado cerca del río lo estrangulé y arrojé al agua su cadáver lo más espeluznante es que no puso resistencia como si desease aquello después fui a entregarme nunca encontraron el cuerpo en la cárcel me contaron rumores uno de los presos conocía a la madre estaba en la mala vida pero no era adicta se dice que ingresó al vicio después de ser abusada por un desconocido y quedar embarazada peor aún se rumorea que ella decía que su hijo era algo malo se metió en cosas raras y esotéricas para liberar al chico del mal pero no pudo también supe que la mujer ingresó al manicomio luego de perder a su hijo cuento esto porque hace poco recibí una carta anónima con una foto decía simplemente estamos juntos de nuevo en la foto hay dos personas una mujer anciana y un joven que no reconozco puede ser una cruel broma de mis compañeros o puede ser real si es así soy inocente ya que jamás murió pero no estoy clamando mi libertad acá estoy bien mejor estar entre rejas que ahí afuera donde anda él el hijo del diablo esta historia es real la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hola buenas noches mi nombre es Gabriel quería contarles mi historia cuando tenía 8 años estaba durmiendo en mi cama una cama super puesta estresada nada abajo y me empezaron a patear en la noche y me despierto y por la persiana estaba entreabierta y entraba la luz de afuera de la luna digamos de las luces de afuera y se veía una persona sentada en los pies de mi cama una persona de tamaño de estatura pequeña y empecé a gritar porque la oí encima estaba fumando un cigarro que se me acuerde muy bien era todo oscuro y me agarro el respaldo fuerte de mi cama y empiezo a gritar le llamo a mi mamá y mi mamá me dice cuando prende la luz ya veo que se tira para atrás y mi mamá me dice no hay nada me dice me acostaste a dormir bueno esa noche me pateó toda la noche y no pude dormir el otro día tenía que ir a la escuela a la mañana así que nada esa es mi historia y nada estoy re contento de poder mandarle mi primer audio que hace años que lo escucho a ustedes y la verdad que la radio está muy buena Héctor Rossi en la Pop 101.5 gracias loquito que bueno que se prendan con la noche paranormal que nos acompañen que nos cuenten sus historias reales quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor si como te llamas loco Nicolás de Hitches and Go hola Nico te escuchamos che escuchamos tu historia tengo tiempo más o menos para desarrollar más o menos lo que me pasó adelante te escuchamos mira mi papá falleció en mayo del 2020 y yo trabajo en un taller que era de él obviamente y trabajo actualmente y mi papá era una persona muy culta y le gustaba mucho escuchar la radio y él dejaba una radio conectada y yo cada tanto la prendía y a veces cuando iba ya estaba la radio prendida pero varias veces bueno la desconecté pero particularmente esto me venía a pasar hace un par de meses particularmente el viernes pasado yo a veces escucho la radio de noche noche paranormal y a veces la apago porque me da como miedo a veces estoy solo para ir trabajando y me da cosita y apago no la apago digo o cambio de radio pongo algo más serio como para no no tener tanto miedo a veces y particularmente el viernes pasado yo había cambiado la radio de lo que es FM 101.5 la puse AM y la había dejado ahí y cuando fui a trabajar el viernes pasado a la nochecita prendo la radio que seguía en AM y empiezan a hablar en programas tipo de periodismo y de actualidad y de economía del país y eso y en cierto momento empieza a sonar así de golpe que nada que ver con lo que estaban hablando un tema de los rejó chile peppers termina el tema de los rejó chile peppers y dice para la lo que pasa en un anuncio de noche paranormal le digo como si yo estaba escuchando a AM y se cambió la radio sola y fue el viernes pasado mientras estaba sonando un tema de los rejó chile peppers que habían pasado ustedes mira vos che bueno a ver primero yo digo no se asusten yo entiendo entiendo a que te referís de cambiar la radio porque ya estás muy no no o sea cuando estoy solo viste por ahí hay cosas te da miedo hasta cierto punto a mí me gusta el programa por eso lo escucho a veces me concentro mucho y escuchás estás susceptible a cualquier cosita que te pase que ya ¿entendés? claro 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 pero bueno mira como en este caso aquí vos lo relacionás a tu viejo el cambio de la radio si porque él era una persona que yo siempre pensaba como era hablábamos mucho de estas cosas con él y él tenía una cabeza bastante abierta y yo siempre pensaba después de todo lo que pasó digo que raro mira si el viejo alguna vez me manda una señal o algo así y pasa si lo veo yo como eso porque aparte yo después que pasó eso terminó el tema de rejó chile peppers que empezaba a hablar de la propaganda de Noche Paranormal y fue eso y fui y cambié la radio para ver pasé a AM para ver si escuchaba a los que estaba escuchando antes en AM y no estaban o sea no había nada que ver con lo que yo estaba escuchando antes ¿entendés? siguió la radio el programa de ustedes pero la AM que estaba escuchando yo antes no estaba yo la pasé a AM y no estaba que locura che te agradezco que lo hayas compartido con nosotros te mando un gran abrazo un abrazo Héctor gracias muy buen programa gracias gracias loco che no cambien la radio quédense acá y si van a pasar a AM pasen a Radio 10 así que queda todo en familia estamos en vivo hasta las 12 de la noche últimos minutitos son protagonistas te animás a hablar conmigo en vivo 11 27 84 10 73 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 10 73 salís al aire contás tu historia sobrenatural por teléfono quien habla hola buenas noches buenas noches como estás mi nombre es Márgara hola Márgara bienvenida te escuchamos bueno les cuento mi historia pasó esto hace una semana un poco menos sí estaba había cambiado la pantalla el fondo de pantalla de mi celular y tuve me fui a hacer unas compras y me aproveché para escuchar música me puse a los auriculares iba escuchando música mientras iba en el cultivo tenía que hacer unos trámites bueno entonces la música empezó a bajar el volumen y a salir un gruñido por por el por el celular bueno digamos debe ser mi percepción no creo que sea esto normal no me está pasando pasa una pasa dos pasa cinco veces digo bueno salvo que el fondo de pantalla que puse tenga sonido bueno averiguo a ver qué pasó mira el fondo de pantalla era un fondo de pantalla común no tenía nada espectacular entonces cuando llego a casa estaba muy baja la batería del 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 celular entonces fui al extremo de la casa porque mi casa es muy grande y lo puse a cargar me fui a la cocina a preparar mi almuerzo prendo la radio y estoy escuchando radio se baja el volumen y el gruñido así en esta forma voy a intentar hacerlo uy Dios me dio miedo como lo actuaste bueno ay sí 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 fue como espeluznante los pelos de los brazos se me erizaron y no podía bajarlos no había forma de que me pasaran la mano y no lo podía bajar me comunico con mi hija mayor le comento lo sucedido y me dice mamá algo debe estar pasando a lo mejor es un aviso algo ella me quería calmar de alguna forma y ella no le encontró la explicación entonces qué pasó a esto apago la radio me voy al comedor para calmarme prendo la tele se baja el volumen de la tele y el gruñido otra vez un aviso tremendo traigo el teléfono entre el teléfono y la tele el gruñido apago el teléfono apago la tele y digo tengo que calmarme pensar y eh saumea la casa empecé a saumear la casa una y dos veces yo lo saumea con palo santo no sé hacer otra cosa se explotan esto y mermó el gruñido así se alejó así que no tengo explicación no sabés qué fue pero sentís que fue que había un aviso de algo negativo de una oscuridad en tu casa sí sí seguramente ese gruñido era experimento Dios mío gracias te mando un beso un beso suerte gracias gracias por escucharnos para hablar con nosotros la palabra vivo al 11 27 84 1073 es el whatsapp paranormal hola héctor qué tal buenas noches mi nombre es nicolás soy de tandil bueno esto fue así pero la noche fue una tormenta de santa rosa famosa muy fuerte tormenta con una mina en casa acostado con una amiga y bueno mucha tormenta feo era como el 1 y medio de la mañana estaba viendo televisión raro que no se había cortado el cable la luz ni nada bueno resulta que de golpe viste las puertas tres bisagras tenía la puerta vuela la puerta pero vuela como 5 metros le pega el televisor cae el televisor al piso un televisor de 29 pulgadas de los de antes ¿no? quilombo alta la flaca empezó a los gritos mal yo nunca fui ni cobarde ni nada viste tío esto fue bien viste me levanto prendo las luces nada no corría una gota de viento adentro todas las puertas cerradas todo pongo la puerta la coloco de vuelta en las bisagras o sea que ninguna bisagra se rompió levanto el televisor lo prendo anda todo bueno me acuesto me vuelvo a acostar ahí en la cama con ella y estábamos hablando se me dio por apagar la luz todo vamos a dormir y se fue de oír de golpe era una mancha negra como de petróleo arriba de nosotros dos y ahí sí ahí sí me asusté ahí me asusté me quedé helado en la cama miraba no sabía que decir ni qué hacer y hasta que no se fue no me moví de golpe dejamos de sentir los dos nos miramos viste no no queríamos ni hablar se fue sí yo sentí que se fue y no se vio más bueno eso es lo que quería compartir eso es lo que pasó en el año 97 entidades loco en twitter numeral de 20 24 pop radio carly dice hola héctor o la mona presente como siempre los quiero desde tu seingol los escucho desde que empezaron gracias por este programa carlos fernando está terminando el mejor programa de la radio de toda la argentina me quedo hasta las 12 héctor desde el carril salta en el numeral de 20 24 pop radio rubén consolaciones llega hasta el final también con nosotros lucho eliana la brujita héctor soy nacho mi historia la titulo la mano salvadora yo tenía alrededor de 3 o 5 años tenía apendicitis casi me voy para el otro lado mi mamá con lágrimas en los ojos le reza a la virgen de san nicolás para que yo me curara los doctores se sorprendieron yo también le rezo a la virgen de san nicolás sé que me curé gracias a ella y cada vez que necesito algo ella siempre está héctor buenas noches soy de florencio varela quería contar esta historia que me pasó hace muchos años cuando tenía 10 resulta que una noche me desperté de madrugada en mi cama todas las luces estaban apagadas como de costumbre después de varios minutos sin poder dormirme veo por la puerta de mi habitación entrar a un ser igual a la muerte entró flotando lentamente tenía una capa que le cubría todo el cuerpo lo noté por la poca luz que entraba por la ventana tenía algo en su mano parecido a un palo su cara era totalmente oscura pero tenía los ojos totalmente rojos había tomado dirección hacia mi cama solo lo vi dos segundos en los que fui incapaz de moverme pero luego pude taparme y me quedé bajo la frazada hasta dormir como esta experiencia me han pasado muchas ya se las contaré personalmente héctor bueno buenas tardes Cachi y Male de Benavides bueno te cuento fuimos a pasar hay un nuevo acuerdo alquilamos una linda casa bueno a la madrugada no se la habla exactamente mi mujer me despierta porque el bebé se había despertado le estaba cambiando dándole la teta y me dice mirá pasa la mano por el colchón y se ilumina fosforescente onda no sé más de 20 30 bititos de luz parecían esa luz medio fosforescente bueno que hace hace como firma escribe y cada vez que pasa el dedo se iluminaba el colchón bueno no lo podemos creer así estuvo media hora haciendo eso no lo podemos creer no lo podemos creer esa noche pasó eso a las dos a las dos días yo estaba me había agarrado un ataque de tos no quería levantar al nene bajo me acuesto en un sillón apenas me siento escucho el ruido de no sé qué de cañería de lo que vos quieras medio grito luz como que se me ilumina una persiana piel de gallina apenas se te pone eriza la piel apenas sentís un escalofrío subí instantáneamente arriba no sé si escapándome pero instantáneamente ese fue lo segundo que pasó pero lo fosforescente que vimos en ese colchón nunca lo vi en mi vida pasaba la mano y se iluminaba el colchón Malena y Cachi de Benavides un abrazo grande para todos sus historias en vivo últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina hola Héctor hace 4 años en la Chacarita me crucé con una persona que al verme me dice sonriente hola Carlitos era alguien que yo no conocía pero supo mi nombre me doy vuelta y el tipo no estaba más hablo con uno de los serenos le cuento que lo vi con un overol con un buzo de frisa y me dice quedate tranquilo está perdido es un espíritu siempre lo ven en la zona de bóvedas soy Jimena de San Miguel el programa está genial Héctor recién escuchando al oyente que veía y sentía cosas que hablaba de la adicción a estupefacientes se debe a una entidad del bajo astral llamada Kyumba esta entidad de baja vibración se alimenta del dolor de la tristeza de la locura y de todos los sentimientos bajos de los humanos a veces llevan a las personas que sufren sus ataques a la locura adicciones y muchísimas veces al suicidio son entidades que utilizan los magos negros y sacerdotes de religión para hacer daño gracias por su atención soy Jorge de Mariano Acosta gracias por estar ahí Jorgito querido una más en vivo Héctor buenas noches como estás Alan Negleu te habla acá trabajando en el remis yendo a buscar pasajeros respecto a lo que decía lo de la pandemia y eso lamentablemente la pandemia le hizo mal al ser humano todos pensaban que la pandemia nos iba a unir y pasó todo lo contrario la sociedad se volvió más individualista la gente en la calle está más más enojada más susceptible mala nada nos hizo mal la pandemia en vez de ayudarnos a mejorar parece que la gente se volvió loca y está más mala todavía bueno una reflexión ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches sí ¿quién habla por teléfono? estás en vivo hola hola ¿cómo te llamás? Emma hola Emma ¿cuántos años tenés? tengo 12 12 ¿y vos me vas a contar una historia paranormal? sí ¿cuál es? ¿qué te pasó? yo estaba en una pijamada una amiga con mi hermana y mi hermana y unas amigas y justo esta casa era como de había un cementerio y en ese cementerio tocaban como las tomas que se pusieron casa ajá entonces eran como tipo 3 de la mañana 2 y empezamos a escuchar que tocaron la puerta y se van a subir a su escalera cuando fuimos a ver no había absolutamente nadie y después de eso fuimos jugando y justo se cayó un vaso o algo y no era nadie hubo todos esos movimientos mientras ustedes estaban despiertas en la pijamada sí y después paró un poco y como que se movieron las cortinas y después nos fuimos a dormir qué bárbaro ¿qué edad tenés? ¿me dijiste vos? yo sabía llamar a ese número creo ah bueno bueno te pasaron muchas cosas entonces te mando un beso chau chau somos multitarget todas las edades escuchando pop 115 si te llaman de ibope tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio la pop 115 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche yo escucho pop 115 me mandan un video diciendo eso agarra el teléfono porque me mandan muchos videos que no podemos compartir porque están manejando y que la verdad es que no es un buen ejemplo que estén manejando grabando el video por eso los que están manejando no graben el video o paren el auto y graben con el auto parado pero los videos que nos gustan a Matías Massagatti que es el encargado de las redes de pop y a mí son los videos donde se te ve la cara hace un video selfie frena dos minutos ahora cuando termine el programa hace un video selfie y decime Héctor cuando me llamen de Ivope yo voy a responder que de lunes a viernes de 8 a 12 escucho pop radio 115 haces un videito ahora grabándote vos la cara 20 segundos tiene que durar y mandamelo vertical si querés vamos que te doy el tutorial hacelo vertical así lo subimos como historia al Instagram de la pop como la banda paranormal y a mi Instagram Héctor Locutor Ok hace un video con el teléfono vertical parado mirate vos o sea mostrate en el video que sea un video selfie diciendo Héctor cuando me llamen de Ivope les voy a responder que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche yo escucho pop radio ¿bien? así después lo subimos a las redes sociales chicos lo mandan al whatsapp paranormal al 11 27 84 1073 whatsapp paranormal 11 27 84 1073 con esta historia de la chiquilla salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 1073 la noche paranormal hola doctor estoy escuchando acá la radio estoy diciendo en mi casa bueno yo te empecé a escuchar en el 2014 bueno Héctor bueno que sexy esa voz pero incluso en el 2014 parecía como que ya estaba el programa desde antes porque tenés sensación paranormal efecto efectos mandela querida se llama eso paranormal bueno un beso grande que llegó a las 12 de la noche en la república argentina en este super lunes 17 de enero del 2022 dale que estamos en vivo dale que cerramos el programa dale que termina el lunes lunes de veranito lunes 17 de enero del 2022 Héctor ya llegué a las 12 de la noche con vos mandame un audio o un video por whatsapp 11 27 84 1073 hola hola buenas noches buenas hola Miguel Tecava esa me encanta loco hola hola soy Susana como todas las noches llego hasta las 12 bueno y seguí podés tener más horas la verdad que me entretenés y tenés una oratoria como pocos te felicito gracias querida otro día te cuento una historia vale chau un beso chau un beso hola hola chiquis mañana contaré mi historia la primera vez que me comunico dale loquito un abrazo ¿quiénes son primeros oyentes de pop radio? ¿quién está escuchando hoy por primera vez la noche paranormal? 11 27 84 1073 11 27 84 1073 para 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 acá clima paranormal hay una historia más hay una historia más en vivo ¿quién habla? hola buenas noches hola buenas noches Héctor ¿sí? ¿cómo te llamás? Viviana de Verazategui Viviana bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno ante todo te doy la bienvenida nuevamente gracias hace año que te escucho gracias mira mi historia es pasó el 16 mi papá se había enfermado se cayó y quedó postrado y él le tenía muchísimo miedo a la muerte entonces una noche él todas las noches gritaba y yo pensé que era por la por los antibióticos que le daban fuerte porque había estado internado entonces este yo fui a mirarlo a entrar a la pieza y él me decía no la dejes entrar no la dejes entrar y yo le digo ¿a quién papá? yo no veo ¿a quién no querés que entre? ahí está ahí está me decía me vino a buscar entonces es una historia un poco fuerte yo la voy a resumir porque algunas cosas son fuertes entonces lo vi por la ventana y me dice ahí está me dice yo tengo unas ventanas grandes y yo vi lo que vio él que fue la muerte que pasaba y daba la vuelta a la casa ay Dios como que buscaba la puerta entonces yo primero me quedé paralizada y lo primero que hice le agarré las manos yo no tengo miedo y le dije ay papá son niñas tuyas esos son efectos de las pastillas que estás tomando no le dije que yo lo había visto pero después me quedé en la duda porque lo vi tan real que yo dije debe ser alguno que me está haciendo un chiste sabe que estoy sola con mi papá y alguno disfrazado me quiere robar yo pensé eso primero claro y entonces bueno quedo ahí entonces en un momento me dice quiero que me prometas algo que el día que llegue a buscarme vos no me dejes sola no me dejes solo y dice vos enfrentás a que ella te tiene miedo ay papá le digo deja de decir de tonterías como me va a tener miedo a la muerte si si dice vos hacerme caso y si no es así dice cuando pasen los años en algún momento me tengo que morir sí o sí me dice no quiero morir solo quiero estar con un médico y con enfermeras o al lado tuyo acompañado y bueno y la verdad que pasó las dos cosas porque yo a los días lo tuve que internaba emergencia en el sanatorio de la satélite y estando en la clínica se apareció otra vez la muerte yo la primero sentí un frío en mi espalda y como que buscaba algo en la pieza y yo me di cuenta de que él la vio pero no dijo nada y automáticamente yo cumplí mi promesa lo tomé de la mano y me di vuelta y la miré fijo entonces cuando la miré fijo me empecé a sentir mal parecía que me desmayaba y con la mente yo pensé si lo venís a buscar a él no vas a tener que llevar a los dos porque yo lo tengo de la mano pero yo soy una persona sana y no me vas a poder llevar a mí tan fácil entonces no sé a mí me pareció que fue una eternidad pero habrá sido unos segundos y desapareció entonces este bueno me empecé a sentir mal y por ahí sentí un golpe entró la enfermera y yo medio que me desmayé no le dije a la enfermera y a ella le pareció que era por el estado de tantos días sin dormir y bueno después pasó los días y mi papá falleció de la manera que pidió yo no estaba y se murió acompañado de un médico y dos enfermeras que lo estaban atendiendo que locura che que premonición te mando un abrazo grande si escuchame si y le quiero hacer dejar una pregunta Antonio se la dejamos a ver decime cuál es si este por qué motivo yo siempre tengo sueños porque a la muerte yo la veo de chiquita a veces me habla me dice cosas qué significará eso qué querrá decir aparte como la muerte otras cosas ángeles lo que sea y cada vez se acentúa más eso bueno se lo voy a plantear Antonio te mando un beso bueno un beso gracias chau che fuerte la historia esta que vino de bonus track para cerrar esta noche de lunes 17 de enero del 2022 bueno vuelvo vuelvo a cerrar volvemos a irnos si cerramos llegamos a las 12 llegamos a las 12 que lo quito viajando dentro del río llegamos a las 12 salud lo que yo si el chaboncito que llamó está reloco vamos lo que nos vamos hola al fin acá llegando a Tandil ya tengo señal ya tengo señal ya tengo megas podés llamarme dale loco mañana martes espero tu llamado hay mucha gente esperando que yo salga al aire bueno escuchame todos los que se quedaron con ganas de salir al aire manden ahora la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 la palabra vivo al 11 27 84 1073 este programa este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor buscame en youtube suscribite gratis a mi canal de youtube y haces maratón de la noche paranormal buscame como Héctor Locutor Héctor Locutor chau querido Mauro Campañolo en la puesta al aire dale como